Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Esos animes de los que ya ni se acuerdan sus creadores. Mi nombre es Demo y estoy esta noche excelentemente acompañado, como todas las noches, por Ugojo. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo acá tomando un té de menta. Y por el señor KMKZArt. Hola. Siempre te ha expresido, siempre te ha expresido. ¿Cómo andan muchachos? Hasta yo le pongo más saludos. Eso, triste. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anduvo? Esta quincena. Yo bien. Vengo de un cumpleaños. Ah, tranqui. Un cumpleaños. ¿Te acabó de frío? Un cumpleaños que no tuve la suerte de asistir. Posiblemente. Posiblemente. Está muy bien. Posiblemente no, sí. Exactamente. ¿Cómo andan muchachos? ¿Qué anduvieron haciendo en la semana? Cumpleaños. ¿No escuchaste, boludo? Sí, está bien, pero aparte de eso, algo relevante, historias interesantes para contar. Hubo oferta en Steam y me gasté la vida. Y tengo más ganas de jugar todos los jueguitos que compré en Steam que venir a hacer el podcast. No, 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 no. Yakuza cero, Popu. Encima, este podcast es de los que vos elegiste. No de los que elige la gente, bueno. Pero es de los que vos elegiste. Bueno. ¿Habla vos? Por favor. Reme un poquito esta introducción, caballero. Ayude a remar. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Estas son las noticias. Y estas son. No, estoy viendo. Títulos. No, voy a prepararme. Estaba preparando un fornés y es increíble como ustedes dos nos pueden remar una intro. Increíble. ¿Viste? Posible. No, cualquiera. Una vergüenza. Primero, estamos tardando un milenio para arrancar a grabar. Bueno, hubo cositas nuevas. ¿Dónde? No las veo. Dice nuevo, porque antes de arrancar era de expresa o de frutilla. Bueno, pero... Ah, esa es para oscura. Ya van a llegar, ya van a llegar. Listo, buenísimo. Yo voy a darle el pie a lo que acaba de decir Bojo. Oferta de Steam. ¿Aprovecharon oferta de Steam? ¿Se compraron la vida? Yo sí. Yo no estuve... Esta última semana no estuve en Rosario, así que es poco lo que pude comprar, poco lo que pude jugar, poco lo que pude ver. Estuve leyendo manga últimamente, porque me los había llevado bajado, pero no, no compré nada. ¿Tubujo? Sí. Tengo una lista muy larga y creo que va a costar el programa para leerlo. No, no creo que cueste tanto. Tira algo, tira algo. A ver, ¿por dónde empiezo? Web of Samurai 4, Yakuza 0. Y me olvidé a los demás. Bueno, Yakuza 0. Decime algo de Yakuza 0. ¿Qué te parece? Increíble juego. Tengo ganas de comprarme el 1. Y ni siquiera termina el 0. Está perfecto, un nombre de pocas palabras. Sí, sí, maestro. Bueno, yo sí. No quiero aguantar del juego y hacer spoiler, porque... El programa no se trata de hacer spoiler de juegos, se trata de hacer spoiler de anime. No, pero podés decirme, me pareció bien, bien, interesante, la pasé bien jugando, tiene una buena movilidad de gameplay. Está optimizado de la puta madre, maestro. En cualquier máquina te corre, seguro. Claro. Estaba muy baratito, estaba como 60 pesos. 60 pesos todo, sí. Sí, no, nada, nada. Yo también aproveché toda la oferta de Steam que pude. Me compré todo lo que quise, casi la gran mayoría de la lista de deseados. Así que ya no me queda más nada que comprar, más que recomendaciones. Creo que fue la primera de seis de mi vida que compré hacia lo pavote. Todo por la simple excusa de que era un regalo, nada más. Y empecé, ta, 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 comprar a lo pavote. Y la verdad que estoy disfrutando de a poco cada juego que me estoy comprando, así que... Estoy probando, estoy bajando un juego. Lo pruebo si me corre bien, por ahora, si lo quiero jugar. Si no me corro, bueno, lo desinstalo. Pero aún así, estoy con, en este momento, estoy con el Bioshock, Final Fantasy 3. Y bueno, cada tanto salen unas hermosas peleas de pelotudeces. Con un ojo de FighterZ, Dragon Ball FighterZ. Esas peleas de FighterZ. Esas peleas son... Las tenemos que grabar o... Porque son épicas. Las sartas de idioteza que decimos son espectaculares. Nunca me voy a olvidar de... Sí, es cierto. Es cierto, papi, que la terminó ligando. Sí, o sea, todo es hermoso lo que se vive en esas peleas. Y justamente en un... No, justamente iba a decir algo que va a quedar muy picante. Así que lo voy a dejar dentro de las internas nuestras. No, no lo prefiero decir acá en público. Áspero, áspero. Sí, bueno, más allá de eso, bueno. Con respecto a lo que hice en la semana, fue más que nada laburar. Estuve laburando casi toda la semana como un hijo de puta. Poniéndome al día con esta serie. Porque no tuve tiempo, no me armé de tiempo para poder terminarla. Así que ahora me la reclamé. Con respecto a lo que se vino en la semana, los estrenos de la semana. Me gustó mucho una serie que... Ya creo que ya estará el segundo capítulo. De Decadence. Decadence. Ah, sí, sí, sí. Me gustó el primer capítulo. Es más, me hizo muy parecido, muy similar a cómo arranca BNA. Porque es la historia de una chica que conoce a un flaco. Que ese flaco tiene muchos misterios. Y todo gira alrededor de un lugar donde pasan un montón de problemas. Y se me hizo muy parecido en ese contexto. Nada de furros. Y aún así me gustó muchísimo cómo desarrollaron el personaje en tan poco tiempo. Fue tan rápido. Fue un movimiento demasiado rápido. Que la verdad lo puedo disfrutar al toque. Tiene una animación muy linda. Y creo que es un estudio muy chiquito, muy chiquito. Que hizo este Isekai de la pibita rubia, media militar. Ah, sí. La saga de Tanya de Gurechao. Claro. Esa y otra serie más que no lo tengo ahora en este momento. Pero sé que hizo... Gran anime, si me permitís. Del de Tanya. Mirá, viniendo de vos. No con pinzas, sino con un tractor. No, no, no. Es un gran anime. Está bueno en serio. Le hice bojo, lo agarro con pinzas. Pero con demo me parece medio complicadito. Lo vi sin ganas porque dije, oh, y otro se cae más de mierda. Y al final me terminó gustando. Bien, perfecto, listo. Y después, bueno, yo porque soy un rebrendo conchudo, venga esa palabra, sin censura. Porque yo solamente vi el primer capítulo de Nenu Shubotai. Y cuando hubo el estreno yo le dije a cierta persona que, ah, ya salió el segundo capítulo, va, se lo ve. Y yo voy, como pelotudo, voy, veo el segundo, el primer capítulo de la segunda temporada. Y yo digo, bueno, me parece que me comí altos spoileazos. Igual arranca bien, digamos, porque lo que me dicen es que no el enemigo que aparece en el primer capítulo lo está en el manga. Sino que la otra parte de la mitad del primer capítulo es parte del manga. El otro es como la introductoria, hacerte recordar qué personaje era, te hace una presentación, de toda la bola y listo. El primer capítulo arranca muy bien. Animación muy linda, como siempre. Vienen haciendo así que tengo que seguir viendo esta serie de una manera u otra. Porque es la última obra del tipo. Termina esta serie y se va de su carrera de manga, casi que tengo que terminar de verlo. Recordó a Freyr Churro. Sí, no me acuerdo el nombre, pero Nenu Shubotai es del autor de Soul Litter. Soul Litter, ese era. Muy bien, ¿usted qué quería contar? Porque quería meter bocado hace rato. Sí, no, no, no. Yo tengo, obviamente no estuve comprando jueguitos, estuve viendo poco y nada. Pude terminar la temporada anterior, pero agárrense los cinturones porque voy a hablar de manga. Ha concluido una serie que yo venía siguiendo religiosamente, una de las pocas series que yo venía siguiendo religiosamente hace seis años. De la cual hablé muchísimo en otros podcasts, que es Domestic Nakanojo. Que tuvo una adaptación animada el año pasado. Y quiero hacer público mi repudio a ese final apresurado, rayado y con la chica equivocada. Puerta de declaraciones. Ah, tengo un ataco. Es una... Me chupan huevo. No, ya sé, pero me generó una sensación rarísima. Se va a arrepiar de bojo. Sí, sí, sí. Se me generó una sensación rarísima que... A ver. Un chabón puso en Reddit y creo que esto representa al pie de la letra lo que siento. Hacer acuerdan. Sí, está bien. Es corto. Es como escalar una montaña para ver el lago que está en la cima. ¿No es cierto? Y a través del camino ves un montón de cosas hermosas y re zarpadas. Y cuando llegás a la cima ves que el lago se secó. ¿Me entendés? Pero todo el viaje fue hermoso. Todo el manga. Fueron seis años maravillosos en los que me cagué de risa. Lloré. Me ilusioné. Putié. Vieron. Y todo fue hermoso. Y todo fue mágico. Y todo iba bien. Seis capítulos antes del final. Todo se va a la mismísima mierda. La serie hace un giro de 180 grados. Y todo termina como el orto. Me quedé re caliente. No, está re mal. El final está re mal manejado. No se entiende por qué. Las acciones de los personajes no están justificadas. O sea, sí están justificadas, pero están justificadas como el orto. No quiero spoilearlo. El final, pero... Me dio muchísima bronca. Me dejó recontra deprimido. Una mezcla de bronca, de presión. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible el final. Fue horrible el final de una serie que yo amé tanto, tanto como Domestika Canojo. Está bien. Está perfecto. Fin de la catarsis. Esta introducción que pudiste haber dicho con respecto a los cambios de personajes no da el pie para el tema de hoy. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, me parece. Me parece, me parece, me parece. Vamos con el tema de hoy. Dale. Vamos con el tema de hoy. Y ahí estamos en la parte principal de este maravilloso podcast. Para los que, como ya habrán visto en el título, el tema de hoy son los episodios 22 a 50. La última parte que nos queda pendiente de Eureka 7. Pausa. ¿Será la última parte? ¿Cómo? ¿Será la última parte? Esperemos que sea la última parte. Si no nos da el tiempo, habrá. No, yo le quiero preguntar con respecto a Bojo. ¿Todo lo que sigue es continuación de esto? ¿Todo lo que sigue es continuación o está metido de alguna forma a la historia principal? Estamos hablando de High Evolution, ¿no? O sea, Au. Au. Ahí está. Tenés Eureka 7 Now, que es la segunda temporada, y High Revolution, que son las tres películas que están por salir. Va, las dos películas y la tercera que está por salir. Está bien, está perfecto. Quería, no, porque por ahí la gente va a escuchar este programa y dice, bueno, hablan de Eureka 7, la serie de los 50 capítulos, pero no habla de las películas. Para ahí, en un futuro, no se sabe, hablaremos de las continuaciones. No se sabe, no voy a prometer nada. Dependerá de las ganas que tengamos. Muy bien. Eureka 7, capítulo 22 al 50. Bueno, yo estuve escuchando anteriormente el capítulo con respecto al que habíamos hecho de Eureka 7, y yo estaba hablando muy mal de la serie, con respecto, y puedo seguir hablando muy mal de esta serie, porque de 50 capítulos le sobra 20. Literalmente le sobra 20. Pero, ¿le sobra 20 a cuestión de número porque es capítulo entero? No. Le sobra 20 en hilo narrativo. Se hace muy lento, muy largo, estiran muchas cosas, y la verdad que me avergüenza un poco en ese sentido, porque es una serie muy buena, cierra muy bien la segunda parte que nos tocó ver, cierra muy bien, cierra todo perfecto, deja en claro todo, tira la información a cachetadas. Pero, lo que a mí me pareció medio raro, es que la segunda parte es como que te trata de ver o te trata de forzar, encariñar con ciertos personajes que en la primera parte fallaron y mucho. Sobre todo, no solamente en sus historias, sino en su ausencia. Y acá es como que aparecen y tienen más protagonismo, todo por parte de la historia misma. Pero me pareció que no me puedo encariñar con ciertos personajes y va a ser imposible. Es más, hay un personaje que ya he odiado en la primera parte, que dije, de Holland, que yo estaba festejando cada problema que tenía, sobre todo cerca, muy, pero muy cerca, de la muerte. Porque yo decía, acá se muere, acá se muere, acá se muere, no se muere, no se muere. Y yo dije, da recalcada concha de tu hermano, ¿por qué no te morís? Recalcada con gusto cierta escena donde hay un tiro, ¿no? De todo, todo, ¿no? Todo, todo. O sea, los tiros, cuando le agarran el casco, le rompen el meca, un montón de cosas así por el estilo. Yo dije, se muere, se muere, se muere. Es más, cuando... Bueno, acabo de decir que lo mejor que tuvo esta serie para mí fue Sandro y sus nenas y nada más. Bueno, ese fue, este es mi primer repudio porque yo me hago cargo de lo que dije en el anterior programa. Me dije, esa serie que para mí, no sé si lo vale tanto verlo, porque no me cerraba por ningún lado, no me contaba nada. Ahora es que terminé de ver todo. Sí, me gusta, me gustó, me terminó gustando. Hay cosas que lo recontra defiendo a muerte. Me parece ultra mejor que Evangelion en todo, en todos aspectos, porque siempre hay que golpear a Evangelion. Todo es mejor que Evangelion en este podcast, señores. No, no, pero, o sea, pero posta, hay muchas cosas que Evangelion falló que Ebreka supo hacerlo mejor. Pero lo que hizo mal Ebreka es tener tantos capítulos. Tantos capítulos alargando un montón de cosas que me parece, para mí, un poco al pedo. Porque podría haberlo contado de otra manera y un poco más rápido. No acelerado, pero hay cosas que están muy demás. Sobre todo, cierto capítulo que está recontra, además, que ya lo vi ahí. El Messi. Exactamente. Estuvo tan recontra, además, que yo dije, ah, este es de fútbol. El famoso capítulo súper relleno. Y lo estaba así, pasando muy rápido, y ahora lo saqué. No me voy a perder nada. Y el siguiente capítulo, ah, no. Me vi los últimos capítulos, los últimos minutos de ese capítulo. Y que era parte de la historia. Pero después lo saqué también. La verdad que no me da ningún problema. Bueno, eso es... O sea, yo hago la continuación con respecto a la anterior capítulo. Sigan ustedes. Bien. A ver, yo coincido con vos en que... Sí, hay cosas que no eran necesarias. Pero no me parece que... O sea, sí, es larga. Pero a mí me hubiese gustado más que hubiesen aprovechado el tiempo para profundizar en cosas que dejaron totalmente de lado. Y que de repente, al final, te las tiraron en pantalla. Por ejemplo, me hubiese gustado que desarrollaran más los planes de Dewey. Me hubiese gustado que me contaran en algún momento de dónde mierda salió The End. Y por qué al final es un Chobi de la misma naturaleza que el Nirubaju. Me hubiese gustado que desarrollen más la relación entre Dominique y Anemone. Que es la mejor... Es la relación... Es la relación. Es la relación de la serie. ¿Me entendés? Eureka la tenés recontra adentro. Anemone forever. Sí. Charles y el Rey es la mejor relación. Charles y el Rey también es una excelente relación. O sea, yo ya lo dije antes. Para mí, Charles y el Rey fue lo mejor de la serie en cuestión argumental. O sea, participación de los personajes. Marco no entiende después en la serie. En la serie, en los protagonistas, en todo. En todo. O sea, es increíble cómo dos personajes que eran enemigos de Gecko State. Lograron hacer un cambio 360 a todos. A todos. Tanto como los enemigos, o sea, los militares, como la misma base. Y me sorprendió muchísimo el legado que dejó esta pareja hermosa que sufrió el peor destino. La verdad que me angustió. Creo que fue el momento que más mal la pasé de toda la serie. Porque es como todas las series de Mecha. El personaje copado se va a morir. Tal vez temprano se va a morir. Y bueno, ¿qué pasa? Este personaje más copado, la palma. Y el pedazo de mierda de Jola, no. Bueno, pero ahí es lo que yo iba, cuando les comenté que iba a haber un What If. O sea, un ¿qué hubiera pasado si? Que era la relación entre Charles y la novia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido un pibe? Que, por X razón, no pueden tener un pibe. Y ¿qué hubiera sido de Coso, de el prota de Renton? Si hubiera tenido los padres. Si hubiera tenido un padre. Los padres en casa. ¿Cómo hubiera sido su vida en ese? Y eso es lo mejor para mí de toda la serie. ¿Cómo te ponen dos personajes y te muestran una perspectiva totalmente diferente de lo que podrían haber hecho? Haber sido de la vida de los personajes. Claro. Y bueno, después pasa lo que tiene que pasar. Y ahí es cuando te decís, serie, la concha de tu hermana. Pero lo hicieron bien. Para mí lo hicieron re bien a eso. Seguimos a Demo porque lo interrumpimos mucho. Sí, dale. No, no, no. Yo en eso coincido totalmente con ustedes. Me hubiese gustado... O sea, no estoy disconforme con la participación para nada. Me pareció brillante la participación de Rey y Charles dentro de la serie. Sí me hubiese gustado que tuvieran un poco más de tiempo al aire. Estuvieron bastante, ¿eh? Sí, estuvieron bastante. Pero me hubiese gustado que tuvieran un poco más porque... Sí, que no. Toda esa parte está buenísima. Toda esa parte está buenísima. Y aparte coincide justo... Lo disfruté mucho. Sí, coincide... O sea, es uno de los momentos en los que Renton crece, digamos, como persona, como personaje. Él se fue a la mierda de Gecko State y de repente... Es muy zarpado eso, ¿vieron? O sea, de repente está en una nave que es el Gecko State de otro color. Perdón, el Gecko Go de otro color. Con otra tripulación. Y su vida en la nave... O sea, hay como un paralelismo entre su vida en el Gecko Go y su vida con Rey y Charles. Y ahora estoy... Recién ahora caigo en Rey y Charles. Perdón. No lo había entendido. No lo había caído. Y son... No, sí, sí. Con respecto a... Con respecto a referencia de música... Creo que la peor de todas fue la de Jodie Vision. Eso fue la peor de todas. Puede ser. Cerremos paréntesis de referencias. No, y eso. Me hubiese gustado que estuviesen más tiempo al aire. Definitivamente, sí. También coinciden que hay un montón de capítulos de relleno que... Podrían, como dije antes, podrían haber aprovechado para contarme otras cosas más interesantes. Muy bien. Con respecto a esto que está un poco más... Bastante desordenado. El anterior capítulo lo habíamos cerrado con que... Rento se había ido. Y conoció a esta pareja que... Con... ¿Cuántos? 6, 7 capítulos de participación que tiene la pareja. Que los conocen, los adoptan. Charles Beams y Ray Beams. Gracias. Que son un grupo de mercenarios que... Cada tanto trabajan con la milicia. Y hay ciertos capítulos donde... Que nuestro querido Rento, el protagonista... Que es Boruto. Porque es el mismo Seiyu. La misma Seiyu. Este... Es muy loco como... Como... La participación de estos personajes... Cambian, maduran... A Rento en cosas que... No entendía... Lo que es... El amor fraternal... O sea... No sabía lo que es el significado de la palabra familia... Gracias a estos dos personajes... Y con respecto a... Como una misma casa... Puede tener otro tipo de clima. O sea... Lo que acaba de decir Demo... Es que es la misma nave... Con diferente color... Nada más... Pero con otro tipo de clima... Que es... Y hay capítulos... Y hay escenas... Donde Rento se podría haber sentido atacado... Por Holland... Acá es totalmente diferente... Porque Charles... Maneja un rol... De padre... Que es extraordinario... Le da consejo... Lo entiende... Lo comprende... Hay momentos que... Tranquilamente... Podría haberlo cagado pedo... O pegarle... Pero dice... No... Yo entiendo que vos... Que hayas reaccionado de esa manera... Estás en la edad... Totalmente comprensible... Pero tenés que tenerlo en cuenta... Tenés que... Acostumbrarte como es la vida... Fuera... De ciertas paredes... De cierta costumbre... Y de ciertos pensamientos... Un poco infantiles... De que siempre querer ayudar a todo el mundo... Y que no se pueda lograr... Rento en su inocencia... Pierde muchísimo... En eso... Y termina quebrando... Porque siente que hace todo mal... Y... Y la gente... Del punto de vista de afuera... Valora muchísimo... Sentido de... Lo hiciste porque... No fue un deseo egoísta... Quisiste ayudar... Y eso está bien... Está perfecto... Por lo menos... Vos te calentaste... En ayudar... En comparación de otros que... Se negaban... O les daba paja... Sí... De hecho... Está bien... Casi parece... O sea... Las escenas están hechas... Para que vos pienses... Que habría hecho Holland... En esa situación... ¿Me entiendes? Y Charles... La... Eh... Y lo que hace Charles... Es totalmente lo opuesto... Como decís... Agarrar y decirle... Mirá... Vos seguiste tu corazón... Hiciste... Lo que sentías correcto... Pero... Tienes que aprender... A considerar... Las... Emociones... De los demás... Digamos... Sería algo así como... Tenés este arquetipo de héroe... Que... Que va por el mundo... Salvando a todos los que se cruza... Y... Y a veces hay gente que no quiere ser salvada... A veces... Hay gente que solamente quiere... Dejarse morir... Ponele... Eh... Si... Dijeron... En ese capítulo... Lo que voy a hacer referencia... Es que el personaje dice... Bueno... La muerte no es el final... Según... En la religión... En la costumbre de ellos... Pero... Renton estaba confiado... Que la muerte es lo peor... Porque es el fin de todos... Es la despedida... En cambio ellos lo ven como... No sé... La salvación... Por una manera de... Porque... Eh... Renton estaba tratando de salvar a... Una pebita que estaba ya... En las últimas... Sí... Esa parte se volvió... La pebita... La pebita... La pebita... Sí... Después de esto... Que es totalmente... A un golpe muy bajo... O sea... Renton vuelve... A... Al... Gecko Staker... Al... Que la verdad... Fue el regreso... De... De toda esta serie... Viste... Momento Shinji... Al regreso... Que fue... El que más me gustó... Porque se dieron un montón de circunstancias... En la que vos decís... Sí... Debería volver... Debe volver... Tiene... Desafortunadamente... Guste o no... Ese lugar... Que puede ser una mierda o no... Es el lugar donde... Sí... Sí... Le pertenece... Porque... Por cierta circunstancia de la trama... Y es donde... Eh... O... Sí... 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 Cierta circunstancia de la trama... Y... Porque... No lo ves en otro lado... O sea... Todo bien con Ray Charles... Pero no lo ves con él... Lo ves como... La casa que tranquilamente... Se puede haber ido... Porque lo toman como padre... Como padre y madre... En cambio... Acá es como... El grupo... De trabajo... O de amigos... O el colegio... Ponenle el rol que ustedes quieran... Pero lo tomo para ese lado yo... Y es el lugar donde tienen que encajar... Porque es... El... Es... La otra casa... Su casa como independiente... Como algo... Salido... Es un... El tiempo que... Que Renton pasa con... Con Ray y Charles... Es... O sea... Está bien... Pero es como un estado de calma... Uno como espectador... Siente que... Renton podría quedarse ahí... Todo el tiempo que quisiese... Y en el... Y quizás... Alguna parte de mí... Quería que Renton se quedara ahí... Porque la venía pasando muy como el orto... Y... Estaba re bien... Todo lo bien que... La serie hace que quieras que Renton se quede ahí... Pero por el otro lado... Vos sabés que... Si Renton se queda ahí... El punto de vista del protagonista... Pero... Por otro lado... Vos sabés que si Renton se queda ahí... La trama no va a avanzar... Sí... Puede avanzar... Pero... Puede avanzar la trama... Como un personaje... O sea... Yo... Pensaba... O sea... Es muy loco porque... Cuando... Renton llegó... O la serie te hacía entender... O... Que los dos sabían de dónde venía... Que todo era una trampa... Que todo era un plan... Cuando vos ves que... Renton habla de su pasado... Y... Cherry empieza... Ah... Se sorprende... Pero muy... Simuladamente... Le preguntan quién eran los padres... Quién era el abuelo... Y todo eso... Y es como que... Puta madre... Este... Chabón es familiar de acá... Y es como que... Uh... Este es un problema... Bueno... Nosotros... Aún lo seguimos queriendo... Porque la verdad... Muestran... Un gran afecto... Que realmente... Te sorprende bastante... Porque yo... Yo creí que era toda una trampa... Que iban a... Lo estaban seduciendo... En un punto... Que a cualquier momento... Lo iban a encerrar... Ahí... Claro... Y... No, nada que ver... Realmente le tenían mucho cariño al chico... Y me sorprendió muchísimo... Que le dijeron... Bueno... Está en vos... Eh... Lo que va a hacer... Lo que va a hacer... Y te vamos a respetar... Vamos a sufrir... Pero... Sabemos que vas a volver... Y eso... A mí... Me hizo... Bosta... La verdad que me hizo bosta... Cuando se enfrentó con... Charles... Eh... Contra Holland... Me hizo bosta... Porque realmente... Charles... Eh... Todavía... Después de muerto... Eh... Se le ve con la cara de que... Todavía Renton es nuestro hijo... Y va a volver a casa... Y después cuando Rey pierde la cabeza... Corte de Charles... Y... En el medio... Una fatality... De una bomba de... De striker... Este... La verdad que... Me angustió muchísimo la pareja... Realmente creo que... Lo que... Siempre hay algo que digo yo... Si la serie me pega... Es una serie que vale la pena verla... Y esta escena me pegó bastante... Porque realmente... Eh... Jode mucho... Ya te dejó hablar... Eh... Me jode mucho... Que... Jodan a personajes... Tan humanizados... En... En una serie animada... Me jode muchísimo... Y cuando se terminó la... Cuando se terminaron ellos... O sea... Cuando una vez que se murieron... Dije... Dicimos... Dicimos... Dicimos que me faltan... Veinte capítulos... Me faltan veinte capítulos... Y lo empiezo a ver... Y no termina más... No me... No se termina más... No se termina más... Una cosita... Una cosita... Yo sé que... Yo sé que argumentalmente... No habría tenido sentido... Pero... Después de la muerte de Charles... Yo hubiese querido que Rey... Se uniera a Erekovo... Y pudiese... Ah... Pudiese haber vivido con Renton... Yo quisiera que Renton hubiera agarrado a Eureka... A los pibes... Porque... Bueno... Historia... Eh... Y se tomara el palo con Rey... Eso ya lo hicieron... También... Ah... Con Rey... Perdón... Con Eureka y los pibes... Onda... Renton agarra a Eureka y los pibes... Y se va con Rey... Bueno... Ahí Renton... Eh... Manejó las cosas muy maduramente... En comparado a la otra temporada... Eso me sorprendió muchísimo... Porque al ver... Morir a... Charles y al Rey... Eh... Eh... Lo manejó de una manera muy madura... Y me da... Me da gracia como... Eh... Su nivel de... De punto de vista... Eh... Sí... Bueno... No sé... Llamalo como quieran... Este... Muchas gracias... De nada... Eh... Avanzó muchísimo... Que hizo que... Pero bueno... Murieron... Pero... Por el anillo... De mi... Padrastro... O padre... Padre... Este... Eh... Conservaré... Y no... No le fallaré... O sea... No deshonraré... El anillo de... Padre... Vamos a decirlo padre... Porque lo terminó adaptando de una manera... Y... La verdad que me pareció un... Creo que fue la actitud más acertada... Y más sorprendente... Porque tranquilamente podría haber pasado... Eso es lo que acaba de decir... Porque es lo que todos esperaban... De que... Podría haberse escapado con Eureka... Los pibes... Y Rey... Trataba de convencerla y vivir una vida... Pero Rey... Estaba muy atada... A Charles... Pero no atada... Eh... Como... Como psicótica... Sino que... Eh... Rey le debe mucho a Charles... Porque... Charles le dio todo el pie... A pesar de que no podía ser madre... Por problema de... Que no era fértil... Este... Por cierto incidente... Dejó de ser fértil... Sí... Exactamente... Este... Y realmente fue por eso... Sí... Fue por eso... Fue por eso... Eh... Lo habían dicho directamente... Que en el caso... En el caso que había aparecido... La primera... Eh... ¿Cómo era? Seve no... Eh... Siete olas, sí... Sí... Eh... Siete olas... Hizo... Eh... Unos cambios... Con respecto a la biología humana... Y uno de los cambios que le hizo a las mujeres... Es que no podían tener hijos... Sí... Pero para mí... Yo entendí que... Eh... O sea... Ella claramente... Estaba convencida de que era por eso... Yo entendí... Que la trama me dio... Eh... Me lo dejó así como en entrevero... Como que... No es seguro... No, eso lo habían explicado justamente... Los doctores dentro de la serie... No, ningún doctor vino acá a explicarnos nada... Sino que... Este... No hablamos con ningún profesional esto... No está científicamente... O sea... Sabían... No, lo que pasa es que el fenómeno de las que te olas... Pasa esto en el cuerpo... También mágico... Tetra, matrícula nacional... Veintiséis mil quinientos treinta y tres... Obviamente... Exactamente... Y justamente lo habían explicado de esa manera... No... No te lo hace... Eh... No te lo hace ver... No te lo hace entender de esa manera... Sino que directamente tiran esa información... Como que sí... Pasó por este motivo... Y desafortunadamente... Rey le toma mucho rencor a los Coral... Por ese motivo... En sí... Bueno... Ese es otro tema... ¿No es cierto? Rey... Bueno, dejo de hablar por un momento... No, ese es otro tema... Rey está muy atada... Al odio que siente por Eureka también... Acordate... Acordate que cuando se encuentran los pibes que... Le dicen mamá a Eureka... Se pone loco... De la nuca... De la nuca... De la pierra de la gaysa... Sí... Eh... Esto no me acuerdo... ¿Le habíamos dicho, no? Que Eureka no era... Humana... Me parece que no... No, no lo habíamos dicho... Parece que no... No, no lo habíamos dicho... Eh... Eureka es... Es... Es de la raza esta... Coralian... 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 Iba a decir... De la raza esta... Que es llamada Coralian... Gracias por interrumpirme... Ah, perdón... De nada... Eh... La que... No sé por qué yo tengo que estar hablando... Si está a ser el EG... La EG... Ojo... No sé por qué... Tengo que estar... Hablando más fresca, Biden... Porque tenés diarrea oral... Eh... Bueno... Muchísimas gracias por el cumplido... Este... Más allá de eso... Este... ¿Qué... ¿Qué es lo que pasaba después? De esto... Eh... Se ponía loca... Empezaba... No... Escapaba... Cuando le dijeron la parte de gozo... De... Cuando se dio cuenta que tenía hijos de Eureka... Se escapaba... No, 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 no... Después lo de... Después de lo Charles Ray... ¿Qué pasaba? Porque ese es un arco... El arco de Charles Ray... Es un arco que dura casi como 7, 8 capítulos... Siguiente arco... ¿Qué es lo que pasaba? Eh... Si no mal recuerdo... Tenían que ir a buscar un monje... El monje este... ¿Cómo mierda se llamaba? Eh... Sí, ya sé qué me decís... No, reolvidable... No, reolvidable no... Es re linda la historia del monje... Bueno, sí... Pero con la otra flaca... Pero no me acuerdo el nombre de eso... Es mi problema... La piba es... Es Sakuya... Y el monje es... Norbu... Norbu... Que se tenían que ir a buscar a Norbu... Porque tenían que ir a hacer... Eh... Este efecto que dijimos del capítulo pasado... Y no me acuerdo el nombre... Eh... La esfera esa de viento... ¿Cómo se llamaba? ¿El cute? Creo que sí... Cute... Coralian tipo cute... Cute... No, cute... Cute... No, empecemos... Este es Ponca... Cute... Me acuerdo qué cosa... Eh... Charles... No, Charles no... Charles murió... Eh... F... No murió... Me va a arrepiado... Charles... Eh... Scotland había puesto... Había hecho la propuesta de ir a buscar a Nor... Porque tenían que hacer el efecto de este... No... La esfera viento... No voy a decir el nombre... Eh... Para que... ¡Uy Dios! Se me van todos los nombres... ¿Qué me pasó hoy? No, pero pará, pará, pará... Te pregunto que... Antes de eso... ¿No tenemos toda la parte en la que van a la base científica porque el Niruguayu está evolucionando? Ah, no, sí, tenés razón... Perdón, me estaba re adelantando... Claro... Me parecía... Desafortunadamente tengo que seguir interrumpiendo acá yo... Porque tengo que seguir remando en dulce leche polenta dura y todo... Bueno, gente... Este... Después de toda esa muerte viene... Lo... Lo increíble en la serie... Que para mí fue lo peor... O sea... Digo increíble porque... Es lo que hace que vos... Digas... Ah, mira... Mira como... Mira las cosas que están pasando... Y no me di cuenta... Pero para mí fue lo peor... Porque fue forzadísimo... Los cambios de todos los personajes... Te tiran información de por qué tenían internas con tal interna... Con problemas con otros problemas... De por qué pasan estas cosas... Te la van tirando de a poco... Se van solucionando... Ellos responden... Con respecto a esa información... Como... No de manera... No de manera inmadura... Pidiendo explicaciones... Si no... Entiendo las cosas que están pasando... Lo dicen de esa manera... Pero lo podemos hablar tranquilamente... Con un café en el medio... Y listo... Todos los personajes acá... Todos cambian... No sabes por qué... De la nada... Eh... Gracias a todos... Cambiaron al 100%... Y es como que me pareció... Ah... ¿Vos querés que me encariñen con estos pelotudos? ¿Vos querés que tenga un recuerdo del pelado... Ese deforme que nunca aparece? De este gordo choto que no sabe abrir los ojos... Aguante, jato... Es más... ¿Vos querés que me encariñen? A partir de acá... Acá fue lo peor... Acá es cuando yo dije... No aguanto más la serie... ¿Vos querés que... La serie me está metiendo a consoladoras por el culo... Los niños, boludo... Que me encariñen con los niños... Es lo peor... Yo ya lo dije anteriormente... Yo los odio... Y en todos estos capítulos... Es... Los protagonistas pasaron de... De Renton a Eureka... A los niños... Y ya me tenían las olas por el plato... A mí también... Llegó un punto en el que... Llegó un punto en el que decían... ¡Otra vez! ¡Los pibes acá en el medio! ¡La puta que los remil parió! ¡Atenlos a la cama! Es como la familia, ¿viste? ¡Claro! Es como cuando tenés un pendejo... Y te estás moviendo por todos lados... ¿Por qué no lo atás? ¡Atenlos con el perro! ¡Atenlos a la cama estos pibes! ¡Que no rompan más las pelotas! ¡Aparte las putas que te parió... ¡Se te meten en todos lados! ¡Pendejos de mierda! ¡Ay, Dios! Estás en reír a los pibes... Son lo más molesto... En ese sentido están bien hechos... Un pendejo insoportable están bien hechos... O sea... Los terminás odiando por ese motivo... Están hechos para ser insoportables... Por eso mismo... Pero era como que... ¿Por qué no lo mataste, Breca? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste vivo? Te voy a imaginar que... Me voy a re adelantar acá... Pero te imaginas que hubieran apretado el gatillo... En los últimos capítulos... ¡No! ¡Ay, eso es algo! No, a mí me ha gustado que la onda... Si me quiero ir más a la mierda... Que la onda explosiva esa... Lo hubieses alcanzado y lo hubieses volado a la mierda... Porque estaba ahí nomás, ¿eh? Donde estaban sentados los pibes... Sí, sí, sí... No, no, pero yo me digo... Los pibes apretaron... El pibes que tenía el rifle... Sí, sí, pero eso... Pero lo que vos decís pasa mucho antes de lo que yo digo... Pero, pará... Me voy más a la mierda... Si los pibes van a terminar como terminaron... Nos hubiesen mandado con el abuelo de entrada... Y nos ahorrábamos un montón de quilombo... Sí, pero no había relación... Eso es el problema... Pero como... Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... Me acuerdo que en una parte Holland dice... Bueno, ahora me voy a tener que hacer cargo de los pibes... Es el accidente de tener los pibes con el abuelo... Onda, no es eso... Saludos... Saludos... Cada vez que miro esto así... Me da más ganas de cagarte los pibes... No, es que... A ver... A ver... Perdón... Volgan a toda como un humano... O sea, como una personalidad... Esto me lo metieron... Yo no soy papá de garrón... Yo tengo mi propio hijo... No me echen los huevos... Eso te iba a decir... Perdón por todo... Papá de garrón que... Papá de garrón que cumpla Renton... Yo no... Perdón por todos nuestros oyentes adoptados... Pero todos sabemos que... Un padre cuida a sus hijos adoptivos... Hasta que tiene su propio hijo... Sí, pero... Solamente... Pero Holland ya sabía que venía en camino un pibe... No, no sabía... No puede ser... Sí... Sí... Sí, 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 ya sabía... Ya sabía, tenés razón... Eh... Y después de que se entran en ese... Dice... Bueno, me voy a tener que hacer cargo de estos tres pibes... Es en lo siguiente... Los pibes están con el abuelo de Renton... Un año después... Yo tenía alta relación... Tenían los pendejos con el abuelo... ¿Sabes? No me hizo cagar risa... Se llevaban... Se llevaban muy bien... En un año... Con el viejo... Que tantos años con el... La bosta de sabor... Dios... El rediseño que le hacen a Talho... O Tarujo... Ay, por Dios... ¿Por qué? Porque no era necesario... Estaba re bien como estaba Tarujo... Nooo... Está re bien... Nooo... El rediseño... Que no... Es un alto rediseño... Me pareció... Lo terminé aceptando... Pero al principio me re chocó... No me gusta... Prefiero mucho más a la Talho... Original... Acá... Acá poder... Sí me reconozco... Que refleja muy bien... Eh... El cambio de personalidad que estuvo Talho... Sí... En ese... En ese estamos muy de acuerdo... Segundo... Eh... El personaje... Iba a cumplir un rol... De eso... De eso... De personajes que llaman la atención con el cuerpo... Eh... Talho nunca cumplió nada... Nunca... Desde que empezó la serie... Nunca cumplió eso... Y haber hecho... Cambio de cara... Literalmente... Este... Me pareció perfecto... El rediseño último... O sea... Acá... Acá es algo donde yo me pongo muy hincha pelota... Con respecto a la ropa... Y voy a nombrar dos cosas... Dos cosas que no... No vienen a nada... No tocan... No tocan madera... Son... Son re pelotudísimas... Que son... Las calzas blancas... Las calzas blancas... De... De esta mina... Del rediseño... Yo... Ya llegó un momento... Que yo me lo imaginaba... Ya estaba fantaseando... Y yo tenía ganas de tocar... No sé por qué... Tenía ganas... De fantasear esa calza blanca... Esa es una... La segunda... La segunda calza blanca... Mirá... Top 10 de calza blanca... Que estamos haciendo... No... La segunda calza blanca... Que me tentó por ese lado... Fue la de Eureka... Cuando sale de la nave... Para buscar a Renton... Viste que... Sí... Empieza a andar... Y busa una calza... Está tan bien dibujada... Que... Te da... Te tienta... Sí... Sí... El... El traje... Todo el traje que tiene Eureka... Con los lentes... Y el casco... Gorro... No me acuerdo qué era que tenía... Estaba perfecto... Estaba re lindo... Exactamente... Eh... Con respecto a los personajes... Ya en diseños... La gran mayoría de los personajes están igual... Es más... Como... No había tantos personajes... Como ya había bastantes personajes... Al pedo... Al pedo me refiero en el sentido de que... Hasta que vos te los memorices el nombre... Y para qué mierda servía cada uno... Te meten tres de una... Que al principio... Que... Cuando se van... Che... Ah... Al fin se van... Pero... ¿Cuándo vinieron estos? Y después te acordás unos capítulos atrás... De que se habían subido... Porque estaban... Rehaciendo el... El... El Tai Zero... El Nirvash... El Nirvana... Como le digo yo... Que... Que se mintieron todo... Porque no lo estaban por terminar de hacerlo... Porque estaban viniendo a los militares... Yo ya me veo recontrolidado... Mirá los personajes... Olvidables que son... Boludo... Bueno... Son justamente... Esos personajes... Los ingenieros... Y qué sé yo... Ahí nos enteramos de... De un montón de cosas... En... En una exposición... En modo película... De cierto... Nos enteramos del origen de Eureka... El origen de los... KLF... De los... KFO... Y KRF... Que son... CFK... De los... AFK... Que son... Chobis que... Se enterraron... De... De algún lado... Y que les pusieron armadura... Y los pusieron a pelear... Eh... Bueno... Que el Niruguay evoluciona... Y el traje le queda chico... Entonces van al modista... Que le hagan un traje nuevo... Como que cambia... Deja los pantalones cortitos... ¿No? Uy... Se me cayó el DNI... Eh... Ok... Bueno... Y ahí... Lo que iba a decir... Es que ahí nos enteramos de... La... La... Verdad... Detrás de... De los Coralian... ¿No? Que son en realidad... Una especie... Consciente... Que... En algún momento... Llegó al planeta... Y... Que no es simplemente... Una planta... O... Una... Porquería así... Sino que realmente... Es algo consciente... Y es lo que genera el trapar... Eh... Los KFO... Y a Eureka misma... ¿No? Que Eureka es... Un... Coralian... Con forma humana... Que... El... ¿Cómo era que se llamaba? El... El... Cluster de control... Construyó... Para poder... Porque tiene ansias... De comunicarse... Con los humanos... Yo no sé... Está... Medio agarrado de los pelos... Toda esa parte... Me parece... Sí... O sea... Como que te están tirando... Tanta info... Y no te la están explicando... Muy bien... Que digamos... Eh... Yo... Te juro... Yo... Eh... Porque estoy... Enfermo de esas cosas... Quiero... Eh... Tratar de entender... Las... Las... Diegesis... Eh... Sobre todo cuando son... Complejas y estructuradas... Como esta... Llegó a un punto en el que tiré toda la mierda... Y dije... No... No puedo... O sea... No... No sé si no me da suficiente información... O sea... Creo que no me da suficiente información... Como para entender bien... Cómo funciona... Todo... Me da lo justo y necesario... Como para que entienda... Por dónde va la trama... Eh... Y no me deja de todo conforme... Pero... Está bien... Que se yo... Es como que... Cumple... Hasta ahí... En ese sentido... Sí... No... Obvio... Eh... Fue... Medio raro... Eh... Para ver el día... La segunda vez que lo vi... Mejor dicho... Eh... La exposición de... De dónde vino Greca... Con la exposición de... De dónde vino Anemone... Porque yo en un principio pensé que venían de... El mismo lugar... Pero resulta que tienen un giro medio raro... Y fue como... Muy chocante de mi parte... El... Entender... Que Anemone... Era recontra-replazable... Y eso es la primera vez que la vi... No me dio a entender eso... Bueno... No... Encima es una escena re fuerte... Es re fuerte la escena de... De dónde viene Anemone... Eh... Con las tres pibas muriendo ahí... Y vos decís... Chabón... Están creando... Coralian artificiales... Con él... Eh... Es... Fue re violento... Es más... Creo que... Técnicamente creo que... Ahí mismo te explican de dónde viene... Dien... No... Dien no... No... Dien nunca se... Nunca se explicó... Ah no... Perdón... Me lo estoy poniendo de gozo... Perdón... Dien nunca se explicó de dónde mierda sale... Como tampoco se explicó... De dónde... Porque... El antagonista principal de esta serie... Dewey... ¿Es cierto? De repente... Un día... Sale al puente... De control... Y estaba rodeado... De cinco asistentes lolis... Y vos decís... ¿Desde dónde mierda salieron estas pibas? Bueno... En algún momento me enteraré... No... No te enteraron... No te lo explican nunca... Nunca te dicen... Y lo que más bronca me da... Es que al final... Una de la... Una de las aguejas estas... Literalmente se llaman... Agueja A... Agueja B... Agueja C... Etcétera... Una de las aguejas estas... Agarra y dice que... Dewey... Las quería... Eh... Pese a... Pese a sus cuerpos deformes... Y que eran sobrevivientes de una... Pero nunca te explican... Qué deformidad tenían... Sí se dice que... Eran refugiadas... Huérfanas de guerra, ¿no? Pero nunca te explica... Qué carajo... Sí, no... Eso... Aparte... Ni idea, la verdad... Porque aparte... No tenían... Una... Eh... ¿Cómo es que se dice? Una deformidad... Visible... O sea, las veía normal... Hmm... O sea, ellas se sentían deformes... Está bien, pero digo... Estamos hablando de inseguridades... O capaz ellas... Crecían, crecían... Y por ahí tenían 80 años... Y se veían de esa manera... No se sabe... No podemos especular... Por lo que vimos, nada más... Y... Y en realidad... Esa parte solamente... Puedes llegar a ser por curioso... Más... Pero... La serie no la maneja también... Los personajes... Además... Antagonista... Que ni siquiera es un antagonista... Porque para mí... Me parece un muchacho... Sonamente caprichoso... Con problemas de... Paternidad, nada más... Que quiere hinchar las pelotas... No... No me genera... Un antagonista... Con propósitos un poco más claros... Eh... No me parece un... Un villano... Totalmente... Hecho y derecho... Sino que hace cosas... Para llamar la atención... Eh... Planea un montón de cosas... Que está... Está bastante bien... En ese sentido... Los planes que tiene... Me pareció... Fantástico en ese lado... Pero no lo siento un villano... Jamás se sintió un villano... Y en el momento... Que la palma decís... Bueno... Bueno... Ok... Pero la escena de Taijo... Entrando con el... Con el Gecko... No... Esa es alta escena... Ah... Esa escena es... Hermosa... Además... Me la imaginaba... Eh... No sé si ustedes vieron... Sí, ya sé... Eh... No sé si ustedes lo vieron en... Las películas de Marvel... Ya llegó la comparación... Pero... No sé si... ¿Ustedes vieron películas de Marvel? Del UCM... Sí... El Capitán... Este... El... Winter Soldier... El Capitán América... Creo que sí... Bueno... La segunda de Capitán América... Bueno... La cuestión es que... Toda esa escena de la nave... Que se chocan... Me acordaba toda esa escena de... Justamente... De Winter Soldier... Que están todas esas naves... Ahí en el cielo... Que se están recagando... Tiro entre ellas... Y cuando hace el choque... Yo me lo imaginaba... Eh... Haciendo un... No sé... Viste... Hay un... Un enfoque donde está... La nave cruzando... Justamente la otra... Que se ve desde lejos... Como un panorama... Gigante... Y yo me imaginaba todo... No sé... Cables... Chapas saliendo por el aire... Cosas que no están... En la animación... Pero me hubiese imaginado... No sé... Un enfoque un poco más cercano... Que se iba acercando... Y se iba viendo... Todo... Todo detalles como eso... Como lo que había hecho... Metrópolis... Justamente... Y de todos esos... Pequeños detallitos... De destrucción... Que... A mí... Sinceramente... Me... Me hubiese gustado que esté... Pero no le puedo pedir mucho... A una serie... Semanal... Que ya de por sí... En cuestión de animación... Cumple... Muchísimo... Quiero... Quiero hacer un paréntesis... Estamos hablando del 2005... Estudio Bones... Realmente... Dio... No sé... Dio... Algo... En ese año... En 2005... Una... Una calidad de animación... Es increíble... Es increíble... La... La secuencia de acción... La... Es buenísimo... O sea... 2005... ¿Sabes lo que significa eso? Recién empezaba Bones... Recién empezaba y... Y tiraba magia... Sí... Ya... Es increíble... Pero hay una... Sí... Pero hay una realidad... Para mí... Eureka tiene... Escenas... Excelentes... En cuestión de animación... Muy bien animadas... Pero la animación... En general... Es despareja... Hay escenas que están... Muy bien... Y hay escenas... Que... Chocan... Están... Feas... Están mal... Tienen que hacer un balance... No... Está bien... Está bien... Pero por eso te digo... No pidas mucho... No... Ya sé... Pero por eso te digo... Está... Eh... Estoy buscando la palabra... O sea... La animación está bien... Pero no es constante... Es despareja... Hay cosas que están... Muy bien... Yo me acuerdo... La escena... En uno de los últimos capítulos... La escena del Gecko-Go... Metiéndose en el pozo... Que está... El... Se ve... La nave de Dewey... Vista... Cenital... Desde arriba... Y el Gecko-Go... Que va en punta... Hacia la nave de Dewey... Esa escena es increíble... Y toda esa batalla... Es zarpadísima... Pero después tenés otras cosas... Otras escenas... De otros capítulos... Que vos decís... ¡Aaah! Esto está... Esto... A prueba... Esto es un 6 raspando... Sí... Por eso es que es una serie... De 50 capítulos... Uno de 26... Y... Andás a ver... Ahora han salido semanal... Ya... Salió semanal... Sí... Siendo semanal... Y... Bones en sus... En pañales... Pero pará... Pero vos decís... Salió semanal... Como si... Hubiesen hecho... Como si cada capítulo hubiese estado hecho en una semana... No fue así... No fue de serialización continua... Esta serie... ¿Sí? No es... No es Naruto... O One Piece... O Conan... Sí... Porque... O sea... En ese sentido... Puedo decirte que sí... Porque... Eureka Seven... En el momento que se emitió... En vivo... Salió en el mismo momento... Que se estaba publicando el manga... Y el manga no estaba terminado... Y tampoco eran las novelas... Pero es una historia original... No se lo entero... Está basado en el manga... Eureka Seven sí... Eureka Seven es un historial original... Sí... Eureka Seven sí... Después tuvo el manga... Mira... No sé qué fue el rol... Sí, sí, sí... No se leí mal... Bones... Ciento por ciento... Eh... Maddie es Bones... Entonces... ¿Eh? Maddie es Bones... Porque se tuvieron que hacer... Tremendo quilombo... En realidad es... En realidad es... Daisato... Bueno... Pero con Bones... Con toda la espalda de Bones... Eh... Acá ya la pregunta es... En términos de esto... Quilombo narrativo... ¿Es culpa del que escribió? ¿O es culpa de Bones... Que no entendió muy bien... Lo que quiso decir... El que escribió? Para mí... Hubo un problema... Ah... Y es difícil... Eh... Lo digo... Porque hay una película... Que no... No es High Revolution... Que está basado en... Cómo iba a ser... Eureka 7 en un principio... Claro... La reimaginación... Y es totalmente diferente... La serie... Y está bien... Para vos... Es una película... Y... Igual que la serie original... Te deja un montón de cosas afuera... Sobre todo siendo una película... Sí... No... Y además hay personajes que no te... Imaginas haciendo ciertas cosas... Que decís... No... Te estás yendo muy a la mierda... Obviamente... No... No quiero... Te ir a spoiler de qué pasa... No, no, no... No la vimos... Es lo mismo que nada... Este... No, claro... O sea... Yo lo que digo... 2005... Porque 2005... Vos ves la lista de anime en ese año... Y hacían... Horrores... Hacían cosas que daban cáncer... En cambio... En esta serie... Más allá de que vos podés hablar... Ahora... Después de haberte fumado... No sé... Series de este año... Del año pasado... Con buena calidad... Versión Blu-ray... Y todo lo que vos quieras... En ese año yo valoro mucho... Porque... Se trabajaban bastante con el digital... Bastante... Y son los... Son los... Tenen en cuenta... Que son los primeros años con el digital... Siendo tradicional... ¿A qué me refiero a esto? Usando el digital... No abusando... De lo que podía haber sido... Cosas con 3D... Con CGI... Acá usaban... Un poco... O sea... Traspasaron lo que son celuloides... A digital... Entonces... Yo considero bastante eso... Hay que tener en cuenta que... Fueron los primeros años... Que se estaban manejando el digital... Con implementación... Y Bones... Lo supo manejar bastante bien en esta serie... Sobre todo... Obviamente... Reutilizaron escenas... Que estaban en el opening... Reutilizaron escenas que estaban... Anteriormente... Que cambiaban los colores... Cosas así por el estilo... Que bueno... Desafortunadamente... Lo tuvieron que utilizar... Pero aún así... Eh... Sufieron aprovechar un montón de escenas de acción... Que hoy en día... Vos ves en otras series de mechas y... Pongo un ejemplo... Sakura Taisen... Que realmente... Es asquerosa... En cuestión de acción... Pero acá... Te... No sé... Te... Te... Fue 15 años atrás... Y Bones... Ya lo había hecho con EuroCaseo... Y lo hicieron bien... A diferencia... Con Sakura Taisen... Que es de... De este año... O sea... Yo... Yo... Comparo esas cosas... Más el año... Más la implementación de las herramientas... Y yo la verdad que... Lo felicito... A Bones... Lo felicito muchísimo... Tuvieron... Supieron... Cómo manejarlo bien... Siendo una serie semanal... Hay... Me... Hay pequeño detalle que noté ahora... Cuando lo vi una tercera... Tercera vez... Hablando de esto de animación y todo eso... Que es... Cuando... Los mechas están andando... Viste... Volando... Es re... Pero cuando sacan las dos espadas... Ahí deja de cerrar un poco... ¿Te das cuenta que es... Este... Deporte que va en nieve... Snowboarding? Sí... 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 Porque... Sí... Eso... Porque hay movimientos que lo hacen ahí... Es... Me encanta ese pequeño detalle... De cómo te cambia... El coso... Te cambia el... La forma en la que van... Bueno... The end no surfea... Esquía... The end tiene dos esquinos... Tiene una talaza... Buen punto... Eso está bueno... Sí... Y... Sí... Igual que lo de... El coso... Los mechas de Charles Reyes... Sí... Bailan... En el... Bailan... Bailan... Eso me pareció hermoso... Es... Es muy lindo... No, es que está todo bien... Con Charles Reyes... Es lo mejor de las seis... No nos rompa las bolas... A fin... Seguimos... Nos vemos en el próximo episodio... No, exactamente... Por eso... También... Algo que quiero destacar... Y no olvidarme... Con respecto a ahora que estamos tocando... El tema de la animación... Me pareció muy lindo el detalle... Solamente este detalle... Lo veía... En Fullmetal Kimies... Este detalle... Y... Qué gracioso que sean The Bones... Justamente... En Fullmetal Kimies... Cuando va pasando del primero... Hasta el capítulo 50... Vos ves como... A Edward... Se le va cambiando la cara... Va prendiendo cachete... Se le van achicando los ojos... Obviamente le crece el pelo... Y un poco del tamaño... En cambio... Acá... A Renton también... Deja de tener la cara de nene... O sea... Vos vas llegando al capítulo 30... 40... 50... Y vos vas teniendo... No solamente el cambio de peinado... En Eureka... Que parece como Bulma... Más allá de la similitud de los colores... Sino que también... A Renton se le cambia... Se le hace la nariz un poco más marcada... Los ojos son un poco más chiquitos... No tiene tanto cachete como al principio... La verdad que todo... Bastante... Bastante... Me gustó bastante... Sí, sí... Esos detalles... Así como recién lo nombraste... Con el tema de los mechas... Los movimientos... O sea... Esa cosa me pareció... Algo muy... Muy destacable... En dentro de la serie... Que no va pasando... El tiempo... Mientras vos lo estás viendo... Sino realmente está pasando... Un tiempo... En la serie... Sí... Hasta te das cuenta... Por el... El simple hecho... De que le está creciendo el pelo... A Renton... Sí... Sí... Todo eso materializado... En uno de los últimos... Creo que es el último... O el penúltimo episodio... Cuando... Se cambia de ropa por última vez... Y Tarjo le dice... Y Otoko Yanakia... O como... Ajá... Te hiciste... Te convertiste en tu nombre... Digamos... Es como un viaje... Renton ya estaba desde antes... Estamos mostrando mucho antes... Sí... No, no, no... Ya sé... Pero digo... Todo eso se materializa... En esa frase... Que... Tarjo es la primera que lo trata como un pibe... Como un pendejo... Al principio... ¿No es cierto? Y... Es la que le termina diciendo... Ahora sos todo un hombre... ¿No es cierto? Es como el camino a la adultez de Renton... Sí... Seraposite... Claro... Ahora, ahora... Vamos de puta... Acá puede que me... Me odien por esto... Pero viste la escena donde... Renton se va a buscar a Greca... Por... De qué motivo... No voy a estar explicando cada detalle... Y viste que... Uno de los pendejos... Y acá me van a odiar... Le entrega algo a Renton... Que dice... Vas a necesitar esto... De buena suerte... Creo que era... Sí... O va a morir... Porque vos... Vos sos el único... No... Vos... Sos el único que puede rescatar a mamá... Porque papá es el único que puede... Y ahí fue como que se me derramó una pequeña lágrima... Sí... Porque hasta los pibes ya lo estaban mostrando... Lo estaban viendo como... De una forma adulta... Claro... Claro... Porque al principio... Vos fijate que... En un montón de... En un montón de escenas... Se lo ve a Renton... Junto a los pibes... Al nivel de los pibes... Eh... O sea... Tipo... Los pibes sentados... Llorando en un rincón... Y Renton sentado con los pibes... Los pibes sentados... En la quina... Dale... 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 Y Renton sentado ahí con los pibes... Como que está al nivel de los pibes... Y de repente en algún momento... Pum... Se pone en un escalón... Sí... Lo estaban teniendo en cuenta... Como un compañero... Y después ya estaba cumpliendo el rol de hermano... Y de hermano... Él le velió... A rol del padre... A la concha a la madre dijo... Pero así... O sea... Literalmente... Algo así... Pasa eso justamente... Es más... Un capítulo donde... Pisagra con respeto a los chicos... Que uno... El mayor de todos... Que se revela... Contra... Renton... El chino... El chino... Yo le digo el chino... Este... Este... Que lo... Que se revela... Que lo apunta con un chumbo... Tremendo chumbo... Le da un gatillazo... Vuela al pendejo... Le saca media cara a Renton... Y... Que re del abrazo el tío... Claro... Y... Justamente cuando vi eso... Dije... Bueno... Hay una aceptación... Pero también hay celo... Y es totalmente entendible... Por eso justamente cuando... Vos... Ojo que habías dicho... Que en el anterior capítulo... Con respecto a... Obricka Seven... Que había dicho... Que yo cuando lo vi... No lo entendí muy bien... Y ahora que fui... Que soy un poco más adulto... Tengo otra experiencia... La veo yo puedo entender... Bastantes cosas que... La serie me estuvo mostrando... Y yo no... No le daba cabida... Y esta serie te muestra un montón... Un montón de cosas... De reacciones... Muy humanizadas... Teniendo el contexto... De la edad que tiene cada personaje... Y en los miedos... La alegría... La compañía... Todo eso está recontra bien manejado... Se da su tiempo... Sobre todo con los nenes... O sea los nenes... Por más que yo los odie... Porque realmente... Los odie... Me rompieron el coco... Este... Pero es el trabajo de los pibes... Sí, sí... El trabajo de los pibes... Y pero... Y eso es de 10 para mí... Pero... ¿Cómo está escrito? Los chicos... Está muy bien... No voy a... O sea por más que yo odie... A los pendejos... No... Mi odio no va a... Tapar... El trabajo que está... Dentro del guión... O la narración de estos chicos... Y estos chicos... Están bastante bien construidos... Eh... Con respecto a eso... Este... La aceptación de Renton... Fue... Muy complicado... Eh... Con respecto a toda la tripulación de Gecko State... También con los chicos... Que los chicos fue... En los últimos... Ya... Últimos 10, 12 capítulos... Fue la aceptación de los pibes... Eh... Cómo tenerlo como padre... ¿No? Como una compañía... Un compañero de toda la base... Eh... Realmente eso me pareció fantástico... Y... Para no olvidarme de algún detalle... Que fue la escena... Que me dijo... Bueno... Acá fue la conoración... De que Renton cumplió... Y se... Y enamoró toda la base... Fue... La de que... Ellos cinco... Caminando... En un desierto... Medio plastificado... ¿Cómo van a decirlo? Sí... Eh... En pequeños paneos... Que se lo ven a ellos... Sonriendo... Y justamente... Renton da la vuelta de atrás... Donde... Nishvash... Eh... Lo mira... En la orilla de una playa... En la que... Le da la invitación de que nos siga... Es una escena muy linda... Muy marcada... ¿Cómo llegamos a esto? Bueno... Resulta que... Hay un quilombo en el todo el medio que... Demo o ojo lo puede explicar... ¿Lo explico yo o lo explico vos? Por favor adelante caballero... Usted es el especialista... Sí... Ponele... Eh... Bueno... Hay un todo un quilombo por parte... Bah... Esto te lo explica mucho Koso... Eh... Teui... De cómo es que está construido el mundo... Precisamente... Por esto viene el quilombo... Que... Este ser que dijo Demo... Que yo ya me olvidé el nombre... Y así estamos esta noche... El Corallian... El Corallian... Eh... Al llegar a la Tierra... Eh... Intentar hacer amigos... Eh... Para así decirlo... Y los humanos diciendo... Sos un ET... Pero malo... Vamos a matarte... Y bueno... Por... El Corallian... Siendo... Digámoslo es un pibe... Porque técnicamente era como... Un nene... Que quería hacer amigos... Te dan a entender eso... Si quería comunicarse... Se quiere comunicar... Pero no le sale... Y medio que entre las... Bardeos y todo... Cosa que le están pasando... Medio que dicen... Bueno... Hasta acá... Empieza a... Ocultar lo que sería... El planeta Tierra... Abajo de... Su cuerpo... Si no? Si... 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 Que de hecho... Un comentario ahí... Me encanta como... La trama me llevó... De pensar que esto era... La Tierra... Diez mil años... En el futuro... En el futuro... A pensar que era... Otro planeta... Al que los humanos... Habían escapado... A... Revelarme que no... Que realmente es la Tierra... Diez mil años... Debius se enteró de esto... Eh... Va... Se enteró de esto... No creo que lo sufrió... Si no mal recuerdo... Creo que siempre lo supo... Porque era viste como una... De una familia de la realeza... Si... Y... Un día dijo... Este bicho de mierda... No me va... A dejar que no... Que vea el mar... Viste... Una pelotudea así... Onda... No me va a dar lo que por derecho es mío... O sea... Mi planeta Tierra... Porque yo soy humano... Y esto es mío... Vamos a hacerlo a cagar... Y empezó a hacer toda una trama... Y toda la bola... El Coralian... ¿Coralian era? Si... Coralian... Coralian dijo... Bueno... Yo quiero seguir intentando ser amigos con esto... Eh... Vamos a empezar a crear... Humanos artificiales... Entre comillas... La versión humana es mía... Donde salió Greca... Donde salió... Sakuya... ¿Dónde? Sí... Sakuya... Eh... Anemona también... En... 50-50 ponele... No sé... Para mí Anemona es artificial... Eso es lo que yo entendí de la trama... Eh... Pero de algún lado tuvieron que sacarlo en la célula... Bueno... Sí... Ponele... Como artificial... ¿No te acordás la escena donde matan a las tres pibas? Sí, sí, sí... Pero hay que ser feo artificial... Bueno... Que es como una Coralian... Hecha por el hombre... A eso voy... Ah, sí... Hecha por Debbyu... Y bueno... Metido a drede... Sí... Creado por el hombre... Dale... Eh... Después de que Debbyu... Hace todos esos quilombos... Y lo detienen... En esa hermosa escena... Donde Talho entra de una con la nave... Resuelve que Debbyu tenía como... Un cristal en el medio... Que detonaba... Tremenda explosión... Si no mal recuerdo... Eh... No... En realidad lo que hacía... Tenía un... No una mitad drive... Un compact drive... En el pecho... Que no sabemos cuándo mierda se lo puso... Ni de dónde mierda salió... Y que al morir él... Eh... Lo que hizo fue detonar... El... Los collares de Anemone... Y de Eureka... Que tampoco sabemos cómo... Y en qué momento hizo eso... ¿Qué te acordás? Que tenían esos collares amarillos... Sí, sí... Me acuerdo de los collares... Lo explican... Lo explican... Lo explican... No me acuerdo... Pero nunca te dicen... En qué momento no... O sea... En qué momento no... Pero fue el capricho de... Ah, si yo me muero... Se van un par... Ah... Es que es... Por eso te digo... O sea... El personaje... No es villano... Es un inmaduro... Es un idiota... Dewey es el antagonista... Más patético... Que he visto en años... Sí... Por eso te digo... O sea... No es un antagonista... Sino que el chabón... Armó eso... Para que los Corallian... Que... O sea... Los Corallian artificiales... Que armó... Sobre todo... Eureka... Que es el más posta... La chica más posta de todos... Eh... Excepto el viejo del té... Este... Ese me encantó... A mí... Bueno... Esa escena... Bueno... El chabón se fue... Y se fue a Tengen Topa Burralán... Este... Y justamente... Eh... Cuando... Cuando muere... Y le dice... Mira... Armó esto... Solamente porque no quería morir solo... El flaco... Eso... Es más... Eh... Solitario... Me abruma un poco... Mira lo puto... Trolo... Culo roto... Que es... Boludo... O sea... No puede ser tan caprichoso en la vida... Pero pará... No solo eso... Sino que además... También el chabón mete... Un verso... Al mejor estilo... Eh... Bullido... Samurai... De que... Un planeta... Que ha pedido... Que ha perdido... La dignidad a mano de los Corallian... No merece la pena vivir... Pero chupame la verga... Chota... Chupame la verga... Que personaje... Chota... Lo... Lo peor de todo... Que... El papel de Villano... Lo hizo... Pero de una forma totalmente diferente... Porque lo odias por algo... Que no tiene que ser... Pero... Pará... Anda... Si la motivación... Lo odias por lo mal hecho que está... No... No por que sea malo... Es que sus motivaciones son chotas... Si... Si vos me hubieses planteado... Que la motivación de Dewey... Era... Los Corallian invadieron mi planeta... Y yo quiero exterminar a los Corallian... Para recuperar la Tierra... Hubiese estado... Hubiese sido... Floja... Pero hubiese estado... Bien... ¿Me entendés? Porque es un motivo entendible... Ahora... Si vos me planteas todo esto... De la dignidad del planeta... Y que se yo... Que esto que lo... Venga pila... Flaco... Dale... O sea... Yo no tengo... Yo no tengo un problema... Que el enemigo se haya hecho... Por problemas paternales... Si... Empieza cualquier delincuente hoy en día... Con problemas en la casa... O sea... No tengo ningún... No tengo ningún problema hoy en día... O sea... O sea... Me parece justa... Su razón... Pero el tema es que... Tiene como 40 años el flaco... Y... Sigue... Teniendo rencor... De algo que tranquilamente... Podría haber pasado hace 5 minutos... O sea... Ese fue mi... Ese fue un gran problema... Porque no es que... Bueno... Yo sea... Superé ese trauma... Y no me importa... Yo quiero hacer lo que yo quiera... Y listo... Y punto... Chao... Como dictador... No... Hijao... Un satélite... En el espacio tiro... Prendo fuego todo... ¿Por qué? Porque papá... Porque papá no me dio bola... Papá no me dio bola... Papá no me dio la Nintendo 64... Exacto... En cambio... Holland está gritando... ¡No están dosis de fuego! ¿Sabés quién te lo plantea bien? El de... Luis... Sí... También... El militar que al final se une al Gecko Skate... El de Bigotito... Sí... Jorgen... Jorgen... Una cosa así era... Sí... Jorgen... Es que el chabón... En un momento Holland le pregunta... No sé qué carajo... Sobre Dewey... Y Jorgen le dice... Y no sé... Preguntale a su analista... Claro... El chabón debería haber hecho terapia... No querer destruir el mundo... Dale... Claro que te pasa cuando no te alcanzas para la terapia... Quizás... O te pagas la terapia... O destruís el mundo... Por Dios... Por Dios... Eh... Mira... Hay algo que me acuerdo... Cambiando un poco de... 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 De tema... Hay algo que me acuerdo que me había gustado mucho... Pero no me puedo acordar que es... O sea... Me acuerdo que en un momento... Me acuerdo que en un momento cerca del final... Me acuerdo que en un momento cerca del final... Empezaron a traer de vuelta cosas que habían pasado en los primeros episodios... No me puedo acordar puntualmente qué era... Pero me pareció recopado... Me gusta que en las series largas... Te traigan... Ah... ¿Te acordás de esto que pasó en el episodio 4? Bueno... Mira acá en el 58 vuelve a aparecer... Cosas así... Eh... Uno que me... Uno que me acuerdo ahora, por ejemplo... Es que... Se está muriendo, Jaime... No puedo ser... No puedo ser muy perneo... Eh... Uno que me acuerdo... Uno que me acuerdo... Ponele ahora... A ver... Cuando... Cuando llevan con Norbu al... Terreno... Al territorio... ¿Cómo se llamaba esta religión? Norback... Sí, sí... La religión... Al terreno este de la... De los Norback... Creo que era... Podría haberlo recibido cualquiera... ¿No es cierto? Sin embargo... Lo recibe la vieja... Del capítulo... Creo que 6, 7... Bueno... Ese tipo de cosas me encantan... Me gusta... Bueno... Esa... Había otros pequeños... Un ultra bastante... Un ultra bastante... Que esté ella... Porque es como... Ver un viejo amigo... Un viejo colega... Te da ese aire... Totalmente... Está bastante bien... Cuando... La... La vieja... Preguntan... ¿Y cómo están los chicos? Dicen... ¡Vieja! ¡Eh vieja! Están los pendecos... Están los pendecos... No, no es esa vieja... Habilita unos pacos... Digo... Unos caramelos... Vale... Habilita... Habilita una de esas... Frascos raros que tenés... Sí... O sea... Yo... O sea... Es algo que yo digo... Bueno... La serie es larga... Es entendible... Un montón de cosas de... De que después se va conectando... Cosas así por el estilo... Y me parece lindo... Pero... 50 la vidra... No... Vale... En 30 me lo podés contar re bien... En 30 me lo podés contar re bien... Pará... Hay una cosa que me dio mucha bronca... Que está bien... Después se justificó... Pero... Cuando... Atraviesan... Eh... Renton y Ureka... Atraviesan la gran muralla... Junto con los pibes... ¿No? Y aterrizan en esa isla... Y qué sé yo... Supuestamente... Para esa altura... Ya los dos sabían que se querían... Ya los dos sabían que querían estar juntos para siempre... Y que le iban a hacer frente... Juntos a cualquier problema... Lo primero que hacen cuando llegan a esa isla... Es pelearse... En una escena donde... Eh... No sé qué mierda le pasa al... Nirugashu... Y... Y Ureka le pregunta... ¿Qué check... ¿Qué es lo que tiene el Nirugashu que no funciona? No... Renton le dice... No, mirá... La verdad... No sé... ¿Cómo que no sabés? ¿No es que vos sos mecánico? Ah... No sé leerse a Renton... ¿Por qué no le preguntás vos... Ya que vos hablás con las máquinas? Y es como decís... Ah... ¿Pues entendés por qué necesitamos la religión... Para mantener unidos los matrimonios? Boludo... No habían pasado... Habían pasado un par de horas... Y ya se estaban cagando puteadas... Los dos solos en la isla... Boludo... Dale... Pensé que hubieran superado esa mierda... Para mí es reentendible... ¿Por qué? Es ultraentendible... No es entendible... Son dos contra uno, capo... Perdiste... Eh... ¿Vos por qué no tenés pareja, pelotudo? Ya me hubieran superado... Nah... Por mucho que lo supere... Maestro de la nada... Estás en un lugar que no tenía ni la más puta idea de la existencia... Y estás tratando de acomodar las ideas... Obviamente va a haber un roce de quilombo... Los dos acordaron en contarse cualquier cosa que les pasase... Y lo primero que hace Ureka cuando le aparecen esas cosas... Las situaciones... Los brazos... Es no contarle a Renton... Dale... Las situaciones te superan... Las situaciones te superan... Estás hablando de Ureka... Que es una chica totalmente insegura... Nunca fue un personaje... Que te estableció algo que es... Es segura en todo... Por más que ella haya dicho... El tema de que sí, te voy a contar todo... Viene de una relación con Holland... Que Holland es una persona que... O sea... Que oculta un montón de cosas... O sea... Viene con un ambiente así... En cambio, Renton... Que es un poco más sincero... Un poco más joven... Y deposita toda su confianza en Ureka... Realmente no tiene problema de soltarse... Es más... Hasta... El propio Renton... En el momento como que... Ya oculta ciertas emociones de impulso... Y... Dice... Ah... Hijo de mi puta... Marciana de mierda... Y... Y en cambio... Ya... Ureka... Que siempre ya tenía... Esa expresión un poco más... Introvertida... Que no le he contado casi nada... Y que ahora puede abrirse... Le cuesta bastante... A mí es una actitud que me... Me rompe bastante las pelotas... Pero entiendo por el... Que ella se estuvo criando... Es una persona... Es un ser adulto... Con una mentalidad de niños... Que va madurando... Con el paso del tiempo... Sí... Por eso yo lo pude entender bien... En ese punto... Yo dije... Bueno... ¿Por qué esta pendeja de mierda... No entiende bien? Y claro... Si nació grande... Y tiene que acostumbrarse... A ciertas cosas... No es que... Nació de cero... Nació adolescente... Bueno... Por eso yo lo entendí... Eso se ve muy bien... En la escena de... De toda la escena... Toda la escena... Después del cambio... Se ve todo eso... Pero ponele... Me acuerdo patente de una... Cuando... Renton le dice... Pero como que conociste a mi papá... Y nunca me contaste nada... Eso estuvo re bien... Y ese capítulo estuvo bien... Y ese capítulo estuvo bien... Porque todo el mundo creyó... Que la quería coger... Y nada que ver... También... También... Perdón por decirlo de esta manera... Pero es lo que... No lo digo por ustedes... Lo digo por el público... No, no, no... Está bien... Me acuerdo... Porque los... Los amigos... Entre comillas... El negro y el negro... No, las cuatro... Las dos parejas... No, no, no... Acaban... ¿Qué dejamos terminar la concha de tu hermana? No te voy a dejar terminar... ¿Por qué nunca hablás? Ya me olvidé que iba... De que Matthew y Mondugi... Y Gilda... Y Guilleto por el otro lado... Sí... Lo estaban re ayudando a... A garchar cosas... A garchar de Eureka... Y la otra estaban de... Si... Renton te dice algo... Puedes decirle que no... No... Y la charla que tiene... Eureka con Stoner... Y cómo llegan las otras dos... Y entienden cualquier cosa... Ah... Eso... Sí, porque... Tanto de la risa... Porque Stoner le dice... No... Pasa que no... Entre Renton y Eureka... No se entienden bien... Y... Y ellas como que afirmaron... Que iba por ese lado... Totalmente... Datos marginales... Eh... Fue un lindo capítulo... Que solamente... Todo apuntaba... Al embarazo de... De la piba... Más que nada... Todo iba a... O sea... Eso es lo que más odio de la serie... De la serie... Es que tenés que armar todo un show... Para ir a un... A un punto muy específico... Y es como que esas cosas... Me chocan un poco... Pero... Eh... Ese capítulo puntualmente la... Sí... Se disfruta... Se pasa bien... Me gusta... Ahí nos enteramos de que Eureka... Fisiológicamente... Puede ser madre... Sí... Eh... Sí porque... Su... Fisionomía no... Está muy lejos... De la de un humano... Hablando de... En la serie... Nosotros... Yo no conozco ningún Corollian... Nada de eso... Conozco paraguayo... Peruano... Corollian nunca he visto... Pero no... Pero no... Pero no... Pero no... Pero no... Pero... Bueno... Más allá de eso... Eh... ¿Qué más queda por hablar? Que... Habría que redondear un poquito... El final... Ah... Puedo yo hacer una pregunta... Ya que ustedes... La escena... Donde Renton... Se encuentra con la hermana... Y el padre... ¿Qué les pareció? Bien... Estamos llegando al final... Me encanta... Eh... Bien... Voy a soltar un montón de cosas... Con la hermana... Todo bien... Con el padre... Me hizo un poco de ruido... Eh... Me hubiese... Para mí está bien... Para mí está perfecto... Me hubiese gustado... Que el padre le hubiese dicho... Algo... No mucho... No puede... Que no habla... Pero que le hubiese dicho... No, no puede... No, no puede... No puede... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la más... O sea... Renton reconoce la voz... Y la manera de ser como era la hermana... En cambio el padre no sabe nada... Porque era un chico... Era un bebé... ¿Y? 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 ¿Y cómo... ¿Y cómo puedes visualizar eso? Me parece que no entend... Me parece que tenemos ideas... Equivocadas... Sobre lo que es el... El clúster de control... En el clúster de control... Viven las conciencias de las personas... Que fueron... Eh... Absorbidas por los Corallion... Eso es lo que yo entendí... Sí... Entonces... Lo que Renton está viendo... Son las conciencias... Es una visualización... De el conocimiento... Del clúster de control... Es una personificación... Y de las... Pero eso... En lo que está viendo es... Una representación... De el conocimiento... Del clúster de control... En forma de una biblioteca... El paraíso... Sí... Según algunos... Sí, sí... Y... Una representación... De las conciencias que viven... En el clúster de control... Luego... El padre podría haber hablado... Tranquilamente... No... No puede haber hablado... Pero es la conciencia del padre... Es la conciencia... Por más que... No son los recuerdos de Renton... No... Por más la conciencia que tenés... Vos... Como... Como una persona... Que va a recibir un mensaje... No podés recibir... Una conciencia... Que si nunca... Has registrado... Lo que maneja... En la serie... Esa... Es una imagen... Por eso... Es tan plano... La actitud del personaje... El padre... Es plano... Porque... Renton... Lo vio siempre... En una fotografía... O sea... No se refieren... Con respecto... A... A cosas de que vos... Con respecto a los recuerdos... Porque... Sinceramente... Si fuera así... Ni el padre figuraba... Bueno... Yo te decía... Porque es un bebé... Porque es... Porque es un bebé... O sea... No puede tener... A menos que tenga una super memoria... O al de... Exactamente... O algo como eso... Pero no... Es imposible... O sea... Es... Es... Una conciencia... Que Renton... Habla en un lenguaje... O demuestra... Un lenguaje... Que Renton... No puede asimilar... Si... Si fuera en ese caso... Poner en el caso... Con Eureka... Y con los chicos... También... Habría otro tipo de relación... Y no... No hay ningún tipo de relación... Ni nada... No hay... No se cruzan... No se cruzan... No se cruzan... Ni un interés... Ni un interacción... Nada... En cambio... Con Renton... Lo ve... Pero no le puede transmitir nada... Porque si Renton no tiene... Una conexión... Un dialecto... En la que ellos puedan... Comunicarse... No sirve para nada... En cambio... Con la hermana... Ya conoce su actitud... Conoce su voz... Es más... Puede... Como una manera de decirlo... Esto... Suena medio... Falopa... Para el que no sabe... Pero el que conoce... Voy a decir que no... Pero el que conoce... De espiritualidad... Con respecto a la costumbre japonesa... Es así boludo... Porque te digo... Te voy a tirar un pantallazo así... Muy por arriba... ¿Te acordás... De un montón de series que hablan... Sobre el lazo rojo? Sí... Bueno... Está casi muy parecido a esa onda... Viste que es una costumbre muy de ellos... El tema de los lazos rojos... Que es algo que tiene que ver... Con respecto a la pareja... Que te va a seguir durante toda tu vida... ¿No? Sí... Es la leyenda... Es así... Bueno... Justamente... Eso... Es... Lo que vos viste en esa serie... También es una costumbre de la que tienen ellos... Dentro de lo que es manejo de espiritualidad... Si tengo las palabras más cercanas... Te las puedo tirar... No las tengo ahora... No estoy tirando humo... Porque hay gente que sabe de estas cosas... Y tranquilamente cuando ve la serie... Dicen... Ah sí... Es con respecto a esta cosa... Tal y tal... A ver... Una falta de comunicación... No falta... Nada más que eso... Entiendo... Entiendo el por qué... Eh... Simbológicamente... Sí... Sí... Si ponerle así... Que vos me digas que Renton lo ve plano... Porque siempre lo vi en una foto... Está bien... Lo entiendo... Y me parece copado... Ahora... Por cómo está planteado... Me parece que... Diejéticamente... O sea... Dentro de las reglas... Que el mismo mundo se plantea... El padre podría haberle hablado... Y los otros personajes... Los extras también... Los extras también... Pero... Podría haberle... Podría haber... Reaccionado ante Renton... De alguna forma... No sé... Haberle acariciado la cabeza... Eso me hubiese dejado... Súper satisfecho... Eh... Sí... A ver... Yo también... Me gustaría que hubiese pasado eso... Pero me di cuenta... Me hizo clic ahí... Cuando Renton le agarra de la mano... Y es como que estuviera agarrando a alguien en coma... ¿Me entendés? O sea... Yo la entendí... A esa escena... Por un tema de... La escena anterior con la hermana... De que viste que la hermana... Estaba cada vez más deprimida... Sí... Como que cada vez se iba alejando más de Renton... Que iba para abajo... Y para mí... Como el padre estuvo desde antes... Como el padre estuvo desde antes... Llegar a la conciencia... Iba a ser más inquilumbado... De lo que lo hizo con la hermana... Claro... Pero... Al final la hermana repunta... Sí... Bueno... La hermana sí... Pero porque no estuvo tanto tiempo con el padre... Ahí va el tema... Es más... Entre el padre y la hermana... Creo que hubo como unos... Siete años de diferencia... Es más... La hermana cuando agarra un libro... Se apaga literalmente... Sí... Se apaga... Ese detalle me pareció loquísimo... Yo dije... Boludo... Estaba caminando... Hablando... Y como que la hermana se va apagando... Viste... Que se va perdiendo... Agarra un libro... Empieza a leer... Cierra... Mete adentro... El brillo... Y ahí lo ves... Y empieza a contar... Como que agarra una información... Y lo lanza... Hay una escena... Te re das cuenta... Sobre todo en el plano en el que están... Donde está la... Sobre donde hay un arco... Y Renton está tapado por el arco... Y la hermana se ve ahí con la luz... Sí... Y es como diciendo... Yo no quiero ver esto... Yo no quiero... Saber más nada... Sí... Y Renton dice... No... Vos no vas a hacer esto... Empieza a tirar el discurso... Y se mete de una con la hermana... Y ahí la hermana empieza a hacer click de vuelta... Sí... No sé si se acuerdan ustedes... Sí... 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 Sí me acuerdo... Es una linda escena... Como que de alguna forma... Le recordó que es ser humano... Sí... En cambio es una escena... Sí... Digo... Que es... Una escena muy buena para mí... Porque era como la hermana diciendo... No... Yo ya estoy cómoda acá... Porque viste que es... Ella... Con la luz de fondo... Diciendo... Acá estoy segura... No necesita a nadie... Sí... Y... De mi punto de vista... Vos estás ahí solo... Frío... De... Sin... Algunas... Eh... Sin... Sin nada... Sin esperanza... Sí... Sin esperanza... Y Renton dice... La pija... No... Yo estoy re de 10 acá... Y yo voy a seguir estando re de 10... Mientras le siga dando cara a todos los problemas... Y va y se le acerca a la hermana... A la hermana... Y se lo dice en la cara... Y ahí la hermana le hace el click de... ¿Sabes qué? Puede que tengas razón... Y yo sea la que no esté tan... Conforme en mi lugar... Sí... Es una escena que siempre me dio gracia... Mientras estaban caminando y hablando... Que pasaban... Parecía un Starbucks... Todos los chetos tomando café... Y leyendo libros... Me daban ganas de... ¿Dónde empieza el... El acción? Decía yo... Vamos a la acción... Yeah... Yeah... Qué compadre... La coña... Dame uno de... Doble caramelo... Sí, claro... Sí... Esta es una escena muy linda... Después de eso... Después de eso viene la vuelta... Que ahí es... Donde da... Todo el pie... Para irse a Disney... Que alguien la explique... Porque yo no me estoy acordando tanto... ¿Cómo el pie para irse a Disney? Y a ver... Vos no viste la serie... Tengo que hablar... Sigo hablando yo... Para un punto... Me hacen metáforas... Hijo de puta... Maestro... Hace medio... Más de medio podcast... Que estoy tratando de acordarme los nombres... ¿Vos pensás que me voy a poder acordar... Escena por escena? Claro... ¿Qué es esto? ¿Lo dirijo yo el podcast? ¿Que voy escena por escena? ¿Por qué? Bueno... Me voy a tener que seguir hablando... Porque después de esto... Voy a tener que seguir hablando... Porque después de este... De este especial... Voy a tener que seguir hablando más tarde... Y la cámara de Demo se congeló... Así que bueno... Este... Contra de Demo... Que es una pelea muy... Buena... No solamente... De manera como está dirigido... Sino en la animación que tiene... Sino todo lo que implica... Porque... Demo cumplió un... ¿Cómo no manera de decirlo? Es un rol muy específico... Para las... Los caprichos del antagonismo... De la que iba a destruir el coral... Que es este lugar... Donde estaban los coreanos... Que ya decían... De la que... Por más que nos ataque a nosotros... Nosotros no vamos a responder... Ante su ataque... Porque confiamos en... Eureka y Renton... De que puede habernos... Una manera... Mal... Como una manera de decirlo... De que se puede... Que se puede coexistir... Sí... Gracias por la palabra... Y... ¿Ya dijeron que todo este lugar... Pasa en la tierra? Sí... Todo esto pasa en la tierra... Bien... Perfecto... Me pareció la... Peor cagada del mundo... No solamente en ese punto... Porque dije... Ah... Todo esto pasa en la tierra... Mira que aburrida que es la tierra... Concha la madre... Ellos están andando con olas... Con meca... Nosotros... ¿Qué tenemos? Agua salada... Miseria... Hambre... Peronista... Son todos para atrás... Lo cual me recuerda... Lo cual me recuerda... Que el libro que Holland le da a Renton... Es un libro de referencia sobre la tierra... Y no el libro de mierda que siempre está leyendo él... Que es un libro como religioso... Que no se sabe qué onda es el libro... ¿Es el mismo libro? No es el mismo libro... Tiene la misma portada... No es el mismo libro... No es el mismo libro... No tiene la misma portada... ¿Es el mismo libro? ¿Según? El libro inclusive... El libro... El libro... El libro... El libro... Inclusive aparece en... Aparece en varios openings... Yo pensé que iba a ser re importante para la trama... Y ni pintó... Ni pintó... Es importante... A ver... Eureka se activó... Sí... Eureka se activó... Vale... Así lo dijo... Estaba esperando en ese momento... La concha la verdad... Eureka 7... Eso me pasa por tomar ya el... Quinto programa... Eureka 7... Es una serie que no te va a decir... A toda la info de golpe... Lo agarrás... O lo agarrás... Es así... Pero ¿Por qué lo maneja de esa manera esta serie? Porque no trata de estúpido... Al espectador... Si tenés que volver a ver el capítulo otra vez... Lo vas a ver... Volver a ver... Pero por lo menos esforzate un poco la cabeza... Y el libro este... Que vos decís... Es importante hasta el final de la trama... Porque todo el mundo lo lee... Todo el mundo se maneja con esta historia... Con toda esta Biblia... Con esta cultura... Es un libro... Es un libro que leen... Holland y el hermano nada más... ¿De qué estás hablando? ¿Qué serie viste? Pero es parte de la religión... Boludo... Pero no es parte de la religión... Es parte de la religión de los Voldarek... No... No es de la religión de los Voldarek... Si ellos no son de los Voldarek... Es más... Dewey es... El comandante de la confederación... Que trata a los Voldarek... Como terroristas... ¿Sí? ¿Cómo va a ser de la religión de los Voldarek? En ningún momento... Relacionan... Ese libro... Que solamente leen Holland y Dewey... Con los Voldarek... En ningún momento... En ningún momento... En ningún momento sabemos... De qué se trata ese libro... Es más... Está en un momento... Dewey cuando tiene que ir a buscar a Nor... Cuando tiene a Nor... Le dice... ¿Te van a venir a buscar lo del Gecko? Bueno... Vamos a esperar a ver qué pasa... A ver si tú... Si confías tanto en tu religión o no... Claro... Como dando a entender... Vamos a ver si es cierto... Lo tuyo o lo mío... Algo así... A ver... Bien... Perdón... Me sacó el que... Y yo siempre pensé que era el mismo libro... Por el hecho de la portada... Más que nada... Pero no tanto por el contenido... No, las portadas son desfilantes... Porque... La portada es un dibujo de una... De una mujer... Un ángel... Algo dibujado... En amarillo... En cambio la portada del libro... Donde están ellos en la tierra... Es la tierra... Es una foto de la tierra... Es como una indexopedia... Y encima me da gracia porque dice... Editorial Bones... Sí... Eso buenísimo... Eso está re bien... Ua... Eh... Perdón, no me acuerdo... Yo me acuerdo que tenía el dibujo del... Del ángel... ¿Por qué? No, no, no... Eh... Me vino editado el video... No, editaron ese capítulo por vos... Es... Póngame el planeta Tierra... No el ángel del arte... Era matemática 1, no 2... Bueno... Eh... ¿Vamos cerrando? Sí, dijimos... Hablamos de la pelea contra Dien... Después viene la pelea entre el Gecko y Dewey... Lo matan a Dewey... De todo eso ya hablamos... O sea... Como 30 veces... El final... El final... Ah... Una cosita para enlazar con el final... Dijimos que Dewey se mata... Le activa el callar a Eureka... Y Eureka se ve... Se envuelve en una tormenta... Explosión... Y queda atrapada dentro de una bola negra... Eh... Renton la va a rescatar... Etcétera... El final... ¿Qué les pareció? Bien... Bien... O sea, no tenía... Para mí no tenía más nada que contar la serie... Me chocó mucho... El que no volviera... A mí me gustó eso... ¿Sabés qué pasa? Es que... Le doy la razón... Le doy la razón... ¿A quién? A vos... A mí? Eh... Más por un hecho de que era... Ya en sí el padre me estaba espoleando el final... Y yo hubiera esperado... Realmente que volviera... Para decir... Si él hizo algo más grande que su padre... Y no... Terminar siendo su padre... Al final vuelve... Estamos hablando de Renton, ¿no? Sí... Al final vuelve... Renton no vuelve... El último frame... Del último capítulo... Son Renton y Ureca en la Tierra... Eh... Creo que no te da... No se dio a entender muy bien... Pero... Donde están el abuelo de los pibes... No es la Tierra-Tierra... No, es el Coral... Bueno... Es el Coral... La Tierra, el Coral... Qué sé yo... Sí, sí, sí... Pero Ureca y Renton están en la Tierra... No volvieron con el viejo... A mí... No, no, no... No volvieron con el viejo... Pero para mí el último frame... Es... Es... En el Coral... Lo tendría que volver a ver... Por las dudas... Pero para mí es en el Coral... Es uno de esos finales... Donde te dicen... Eh... No sabes cómo sigue... Pero todo va a estar bien... ¿No están en el mismo lugar? Para mí... Para mí sí... Para mí... O sea... No es lo que había dicho el viejo al final... Que... Los dos mundos se iban a coexistir... Sí... Sabiendo la... La ausencia del otro... Que los dos se iban a evolucionar por caminos... Diferentes... Eh... Para mí... Bueno... Sí... Pero esto es un año después... Para mí Ureca y Renton terminan volviendo... Por lo menos... Ten en cuenta... Ten en cuenta que... En el mundo donde vive... En el mundo donde vive en ellos... Que no es la Tierra... Eh... No hay luna... Y el último capítulo se ve luna... Con la marca de Ureca... Sí... Que me pareció... Ñoñísimo... Pero me no importa... Eh... Para mí... Eh... Renton y Ureca... El último frame del último capítulo... Es que Renton y Ureca... Terminan bajando... O sea... Terminan volviendo... Eso es lo que yo entendí... No... Eso es un capricho tuyo... No... Es un capricho tuyo... Es un capricho tuyo... Bueno... Ellos nunca volvieron... Ellos están en la Tierra... Pero aparte vos acordate... Que se ve la Tierra desde el espacio... Y se ven las luces... Sí... Azul y roja... Y hay todo un traveling... Hasta las luces... Y... Es la superficie... Por eso es lo que te estoy diciendo... O sea... Los dos... Lo que había dicho el viejo... Medio... Medio volado... Para mí fue medio pelotudísimo... Sí... De que los dos mundos iban a coexistir... O sea... Iban a estar al mismo tiempo... Iban a verse... Pero iban a ignorarse al mismo tiempo... De todas formas... Sea cual sea el caso... Es un final infinitamente mejor... Que el de Listener... El primo bobo de Eureka 7... Ah... No sé... No lo vi... Y no pienso verlo... No... Es muchísimo mejor que el final de Evangelion... Sí... No de bocasete a un lado... No... Eh... Además de todo esto... Eh... Queramos o no... Hay un final canónico para Eureka 7... Porque... Por algo está la segunda temporada... Y la... Sí... Esto no es un... Esto no es un final... Por eso... Por todo lo que hubo después... Sí, sí... Ahora la voy a tener que ver... La puta madre... Porque me dejó... Repito dura... Bueno... Bueno... No bueno... Mirá... Yo tengo que verlo... Tengo una dirección... ¿Sabes cómo? Mirá... Yo tengo que ver Eureka 7 out... Pero por el simple hecho que me gusta Eureka 7... Y... Cada vez que digo que voy a verlo... Vengo por todo el lado... Escuchando... No la veas... Vas a decepcionarte... Es que todo el mundo lo dice... Todo el mundo lo dice... Precisamente por eso quiero verlo... Quiero saber qué tan mierda es... Porque una cosa es lo que te acordás... La otra cosa es decirlo por decir... Claro... Sí... Por eso a mí me sorprendía... De que todo el mundo dijera... Tan chota es la segunda temporada... Porque todo el mundo lo dice... Todo el mundo lo dice... No hay uno... Pero ni uno solo que lo defienda... No... Por eso es tan chota... Era bueno... Eh... Redondeándolo... Este... Demo... Puntuación... Eh... No... Yo ya te dije que no lo voy a puntuar... Eh... Yo nunca apunto... Yo no apunto la cosa... Porque me lo tomo muy en serio... Eh... Perdón... Uno tiene problemas... Porque las estadísticas... Porque las estadísticas... No... Todavía no están las estadísticas... Tengo problemitas al momento de puntuar... Eh... Me pareció un buen final... Eh... Me gustó mucho... Me gustó como al final te plantean esa duda... De si volvieron o no volvieron... Y me gustó mucho que... Al final... Renton le diga... Ah... Me gustó mucho la última frase de Renton... Que es... Eh... Si vos estuviste dispuesta a dejar de ser Corallion... Para estar conmigo... Lo menos que puedo hacer es... Dejar de ser humano para estar con vos... Y me... Me... Ok... Yo... Eh... Yo esto lo tengo en el disco un 9.5... Porque... Amo lo que se ve... Y si... No le voy a dar un 10 ni por putas... Porque sé que tiene un montón de errores... Claro... Pero es una serie que me puedo ver un montón de veces... Y nunca cansarme... Y eso es lo que más me gusta a mí... A la hora de puntuar... Bien... 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 Creo que le bajo un punto... Eh... El otro punto lo baja por lo forzado... Que me quiso meter en la segunda parte... De querer los personajes... Que ya lo di en la primera parte... Eh... Y el otro punto fue que los... Últimos dos openings... Son un asco... Sí... Son un asco... Son malísimo... El anteúltimo para mí es un asco... Sí, sí, sí... Estoy... Estoy de acuerdo... Pero literalmente a mí los dos últimos... Me parecen horribles... Comparado con los anteriores dos... Pero el que arranca... Los dos son... El que arranca... El de Flow y el otro... Es buenísimo... El que arranca con Amazing Grace... Es asqueroso, boludo... Porque el de Flow... Es increíble... Me hubiese gustado que esté en toda la serie... Literalmente... El de Flow... El del otro... Tres raperos... Que siempre me olvido... Ese me... Me hubiese gustado que... Ni se... O sea... Como dije... Ese yo creo que era el primer opening de... Lo que hubiera que hacer... En que... Este... No me acuerdo... Y... Bueno... Es... Obviamente... La música se apruebe... Brilla más en la segunda parte... Que en la primera parte... Por cuestiones bélicas y cosas así... Por el estilo... En Cuestión de la Aventura... Es buenísimo... La animación es alucinante... Es increíble... A mí me encanta... Teniendo en cuenta que salió en el 2005... The Bones... Que recién estaba empezando... Y... La... Y después... Cuestión... Bueno... Mucha gente narrativa... Todo eso... Muy... Muy para atrás... Eh... Como dije... Son 50 capítulos... Podría haberlo cortado en... En 30... En 30 quedaría bien... No en 26... Sino en 30... Hay cosas que sobran... Y muchísimo... Eh... Para mí es un... 7... Literalmente... La verdad que... Disfruten mucho... Mi recomendación con respecto a esta serie... Véanla... Y ármanse de paciencia... Y los capítulos de estos que nosotros decimos que son largos y son densos... Disfrútenlo... Porque después se va a poner un poco denso... Y te va a atacar... Te va a bombardear de información... Y de muchas cosas que después vas a decir... Ay... Pará... Pará de bombardearme... O sea... Tratá de... De tomar... Las vacaciones de la serie... En los primeros capítulos... Porque después va a venir muy fulero... Eh... A mí me encantó... Fue una linda serie... La pasé bien... Aunque... Como dije... Después de la muerte de Charles Ray... Se me hizo denso... No terminaba más... ¡No se acababa! Hay un antes... Y un después... ¡No se acababa! Sí... Ray... Ray Charles fue... Creo que es la mejor... O sea... Yo voy a poner los... Top 5 de Pará... De ver que se van a... Ray Charles... La segunda... ¿Sabés que lo tiene? El gordo... Y la colorada... ¡Qué buena pareja que hace! Misha y el otro gordo... Hace una pareja tan hermosa... Sea... Sea... Una relación como habéis tenido antes... O no... Como pareja... Funcionan de 10... Funcionan de 10... Me encantó... Me encantó como funcionó... Funcionó... Y después creo que... La otra 3... Bueno... Que hay el de Lot vacío... No me gustó a Nemo... No me gustó... ¡No! ¿Qué? A Nemo... Tres tiros... Bueno... No importa... Bien... Listo... Vamos a la coda... Antes de que sea más tarde... Ahí va... Y ya estamos en la parte final... De este episodio... No se me muera... Caballero... No se me muera... Ah... Porque hay que seguir trabajando... Se levanta a las 6 de la mañana... Agarrar la pala... Agarrar la pala... Y pala... Y hacer post en tu casa... Porque no se puede salir... Yo me levanto a las 6 de la mañana... Agarro la pala... Y me voy... Al baño... Al baño... Y bueno... Pero por lo menos agarrar la pala... Que tengo un baño seco... Que agarrar la pala... Para el baño... No... Agarro la pala... Y después me voy... Al baño... Funciona así... Terrible... Terrible... Medio... Refrito... En mi punto de vista... Porque... También hablamos de la segunda parte... Hablamos de cosas que no habíamos hablado... Anterior... Pero era como seguir tocando otra vez el tema... Así que... Me puse a buscar un par de mangas... Y me puse a leer entre todo... Lo que tengo ahí... Y leí... El hombre sin talento... De Yoshiharo Suge... ¿Cómo llegué ahí? No me pregunten... Porque es un manga del... 85... Y yo me... Teniendo en cuenta que el 85... Ya estaba brillando... Series como... Yo-Yo... Dragon Ball... Hoku to no Ken... Que son series de... Mucho músculo... Mucha pelea... Mucha acción... En cambio acá... Me encuentro con un manga... Muy... Depresivo... Muy... Depresivo... Literalmente... Creo que son uno de los mangas... Un manga... Porque no es dos... Sino es un manga... Un tomo unitario... Que realmente... Es increíblemente... Denso... En los temas que está tocando... Primero... Voy a informar... Un poco... Sobre su autor... Yoshiharo Suge... Yoshiharo Suge... Nace... El 30 de octubre de 1937... En el barrio... Kazushika... ¿Está bien dicho? No sé cómo está escrito... Pero... En principio... Ka-su-shi-ka... ¿El shi es con s-h? Sí... En Tokio... Todavía es un niño... Cuando su padre fallece... Y su familia se ve... Enfrentada a las mayores dificultades... Por eso... Desde su salida... De la escuela primaria... Comienza a trabajar... En una fábrica de estaño... Pero su inclinación... Por el dibujo y lectura... Combinada con un carácter introvertido... Le empuja a considerar seriamente... Seriamente la carrera de autor... Que le permitiría... Coinciliar... Coinciliar... Perdón, eh... Su gusto y su necesidad... De tranquilidad... En el 54... A la edad de 17 años... Se estrena... En el manga... Durante 10 años... Distribuye su trabajo... En librería... De préstamos... Quiere decir... Ferias... Que obtiene su popularidad... De publicaciones diversas... Y accesibles... Aunque en esa época... El manga... Siempre fue dirigido a niños... Suge... No duda... En abordar temas sombríos... Serios... Tocando por ejemplo... La pobreza... Y la psicología... De los criminales... Esto evidentemente... No deja de llamar la atención... Incluyendo... La de los profesionales... Su técnica... Es... Perdón, eh... Su técnica es original... Y une... Un trazo ligero... Como Tezuka... A procesos narrativos... Del nuevo... Gekiga... No sé qué significa... Gekiga... Perdón que no me he dibujado... Es algo de dibujo... Pero no... Geki no sé qué significa... Gangar... Yo también pensé... Gekigangar... A que se desarrolla entonces... En la región... Central del país... El septiembre del 64... El autor... Shirato Sanpei... Es decir... Los Robuskekes... Mangaka... Que hizo un montón de obras... De ninjas... Como Kamui... Y Sasuke... Y el editor... De la casa... Serindo... Nagai... Kazuchi... Lanza... Garou... Una revista... Que pretende... Ser el sitio... Experimental... De nuevas expresiones... Comikera... El año siguiente... Por imitación de... Shirato... Shirato... Me parece que es el autor de... Gege no Kitaro... Me parece... Gege no Kitaro... Creo que... No me acuerdo... Si me lo buscan así... No me lo... Suge... Presenta allí... En sus historietas... Se siente más libre... Y comienza a tensar... Ah... Perdón... No lo era... Comienza a tensar las reglas... Establecidas... Habiéndose más alusivo... Que explícito... En la narración... Con esa inspiración... Realiza la ciénaga... En el 66... Febrero del 66... Fue publico... Que bajo la apariencia... De una historia... Fantasiosa... Evoca relaciones sexuales... Las reacciones son diversas... Y el apoyo... No es... Unánime... Sin embargo... Esta historia... Atrae... Un nuevo tipo de lectores... Principalmente... Estudiantes interesados... En la... Innovaciones de sube... Con la ciénaga... Establece... Los medios concretos... Para establecer... Eficazmente... Temas hasta entonces... Ignorados... Tales como la pubertad... Para hacerlo... Se apoya... En desarrollos temporales... Permitidos... Por el guión... O pone en contraste... Paisajes... Y personajes... Convertidos así... En instancias narrativas... Completas... ¿Me siguen? Por el momento... Sí... Muy bien... Chico... El gorrión de Java... Vino después... Publicado al número de marzo del 66... La historia se basa en la vivencia del autor... E inicia un género hasta entonces reservado de la literatura... El que se denomina autobiográfico... Pero... Pero que se conoce... Con el título... Shi... Shō-se-su... Que significa... Novela de mí... El primer carácter... Shi... También conocido... Watakushi... Designa la persona del sujeto... Y Shō-se-su... Significa... La novela... Desde entonces... Suge... Se impone como el primer autor... De... Watakushi manga... Que significa... Comic de mí... Género... En la que... En la que la experiencia individual... Es el fundamento de la narración... La forma singular que tiene de proceder... Emana igualmente del... Shihō-se-su... Consiste... No en describir del hecho tal como sucedieron... Sino en introducir... Perdón... Introducir en la historia elementos de su propia experiencia... En fin de dar verosimilitud... Seguidamente... La influencia por su lectura... Sobre todo los relatos de viaje... De... Isume... De... Ibu-se... Masugi... Realiza comes inspirados... En su propio viaje... El albergue... De... Cho-haki... Que... También lo publicó Garó... Que es la revista esta... De la que estaba hablando... En el 68... M-Bin... De los Iglu... Lo publicó en el 68... Pero junio... El otro lo publicó en enero... Este grupo de publicaciones... Obtiene entonces el favor de... Del gran público... En esta época se aventuraba... También en el territorio de... De inconsciente... De donde extrae... A partir de uno de sus sueños... La materia prima... Para sistemas roscados... No sé lo que significa eso... O sea... No sé muy bien... Lo estuve buscando... A lo que se refería... No lo entendí muy bien... Yo entiendo que sistemas roscados... Es sistemas rebuscados... O sea... Con vuelta de rosca... Quiero decir... Me da la sensación... De que... Hace referencia a... A... Este tipo de arte onírico... Casi... Sin sentido... Digamos... Como esta versión... Como la versión que hizo... Este autor... Noruego... Creo que es... De Alicia... El País de las Maravillas... No me acuerdo el nombre... En este momento... Pero creo que va por ese lado... Bien... Presentado en la primera edición... De junio del 68... Enteramente consagra... A su obra... A través de esa historia... Le da un adolescente herido... Por una extraña medusa... Hasta hacerla sangrar... Y que busca desesperadamente... Un médico... Vuelve... En primer lugar... A dar forma a su pesadilla... Pero no se trata... Solamente de exponer... Sus visiones... A luz... Alucinantes... Evocado la angustia de la vida... O de los temores... Más profundos del ser... Trata igualmente... A las condiciones humanas... En sí... Que Sistema Roscado... Perdón... Es el título... De la obra... Sepan disculpar... No ejerció solamente una obra... No ejerció solamente una gran influencia en el mundo del cómic... Sino también en otras formas de arte... Cine, música... Y la literatura... O el teatro... A partir del año 70... Sus publicaciones son reconocidas como la más determinante... Por los autores que se inscriben... En la corriente del cómic de mí... Aunque finalmente poco numerosas... No por ello sus... Suscitan... Menos críticas e investigaciones que ploran y reafirman su valor artístico... No cesan de producirse ensayos sobre sus cómics y sus escritos... De este modo... En junio del 84... La compañía... Nihon Bugei... Ya... Lanzan... Comic Baku... Una revista trimestral... Que ofrece a Suge... La ocasión de presentar nuevas historias en cada número... La que presentan... La que presentan... Una... La que voy a hablar ahora... Que es el hombre sin talento... Que apareció por primera vez... Entre el 85 y el 86... Y es representativa del trabajo de autor de los años 80... Mientras que antes cubría sus relatos de un velo surrealista... Elige aquí... Una posición más próxima... De la novela de mí... Añadamos que... El hombre sin talento fue adaptado... En el cine... En el 91... Por el director... Takenaka... Naoto... En nuestros días existen muchos autores... Que ponen sus vivencias cotidianas a través de los cómics... Igualmente en Japón... Este género conocido del término cómic de ensayo... Ocupa buena parte de los estantes de las librerías... Y conoce un éxito seguro... Aunque el hombre sin talento surge de la misma fuente... En sin embargo muy diferente... No es un diario íntimo... No puede considerarse como un cómic de ensayo... Suge... Es un autor que busca sin cesar... Más allá del carácter... Prozaico y personal... Que imprime en el dibujo... Para alcanzar una forma de verdad última... Algo que permite... Si no... Comprender al ser humano... Al menos vivir... Suge... Se retiró en el 87... Pero su publicación es... Editada regularmente... Porque cuentan una realidad... Que sobrepasa las épocas y las generaciones... Continúan ejerciendo una fuerte impresión... En el público muy diverso... Es por otra parte significativo... Que las investigaciones sobre su obra fuera de Japón... Ha experimentado un aumento notable de estos últimos años... Técnicas de Suge proceden en un verdadero arte... Que le han permitido expresar temas universales... Sobrepasando lenguas y culturas... Esto es un resumen de la vida de Suge... Que de todas las escrituras biográficas que he buscado y leído... Esta fue la más correcta... Perdón que él... Los haya aburrido... Un poco... Este... Y que haya sido un poco torpe a leerlo... Porque fue la única... La única que fue más acertada... En la vida de lo que hizo... Los otros ya eran agrandar... Ciertos factores de vida que no llegaban a nada... Este... Obviamente es un tipo que... La pasó muy mal en toda su vida... Puso todas sus emociones en el manga... Pero... No es tan importante... El manga... En su vida... Porque... Este autor vendió licencias en Francia... Que es... Justamente la obra este... Del hombre sin talento... No le fue bien en ventas... No... Se emperró... No quiso saber más nada... No quiso vender más nada licencias... Hasta que hace poco pudo vender algunas... Pero... Más que nada por cuestiones del editor... De que lo publiquen por España... Y ya lleva tres obras de él... Y que están muy bien recibidas... Y es uno de los mangas que se quieren bastante... Realmente España me llama mucho la atención... Con respecto a esas ediciones medias raras... Porque... Este es uno... Justamente de este autor... Y otro es Sujiro Maruo... Que tiene casi todas... Sus obras... Que un día de esto voy a traer a la mesa... A Sujiro Maruo... Que... Es uno de los mangas que más me encanta... Pero hablando de... De Suge... Y del manga que leí hoy... O sea... Leí para el programa de hoy... Que se llama... El hombre sin talento... Como dije... Es una obra muy densa... Porque toca... La... ¿Cómo decirlo? La pobreza... La depresión... Y la vagancia... En esos tres temas... En un solo... En un solo manga... ¿Cómo empieza este manga? Un tipo que vende piedras... Así arranca... Es un chabón... Es un chabón... Que tiene su tienda de piedras... En la orilla... De un río... Donde está lleno de piedras... Y vende piedras... Y la gente que va y mira... Che... Vos qué piedras... ¿Qué es esto lo que está vende? Piedras... Pero esta piedra tiene una forma de tal... Y esto... Pero esto... Pero qué bueno tenés... Entonces... El chabón muestra... Porque parece que... No sé... No investigué mucho... Pero dentro de la historia... Dice que en Japón... Hubo una... Una vuelta... Así como un boom... De gente que coleccionaba piedras... Y ese boom... Juntamente cuando él llegó... Llegó tarde... Encima es un tipo... Que durante todo el manga... Vas conociendo... Todos sus pequeños rubros... Pequeños negocios... Que siempre van... Al fracaso... Y el tipo... El protagonista de... De este manga... Que se llama... El hombre sin talento... Es un mangaka... Que no quiere dibujar... Entonces... Durante todo el manga... Vas viendo como el tipo... Quiere hacer plata... Sin hacer un mínimo esfuerzo... Quiere dormir... Todo el día... Que no quiere hacer nada... Quiere ganar plata... Pero no quiere hacer nada... Quiere cobrar el IFE... Todos los meses... O toda la semana... Y... Toda la semana... Toda la semana... Y realmente... Eh... Alguien... Yo lo que tengo... Mientras lo estaba leyendo... Maneja todas las sensaciones... De depresión... De pobreza... Y todo eso... De una manera... Tan... Tan pesada... Tan rica... De una manera... Que mientras vos lo vas leyendo... Vos sentís que cada viñeta pesa... Vos lo vas interpretando de una manera... Y se te va poniendo bastante denso... La... La esposa de este... De nuestro protagonista... Que es un chabón... Es un chabón que tiene un hijo... También su mujer... Que su mujer no le ve la cara hasta... Después... Un poco más de la mitad del tomo... No le conoce las caras... Siempre que aparece en las viñetas... Aparece... De espalda... O con una sombra... Nunca le conoce las caras... ¿Cuándo le conoce la cara? Cuando las cosas están bien... Cuando las cosas están mal... No muestra la cara... O sea... Es un detalle muy lindo... El hijo tiene un problema de respiración... Todo esto teniendo en cuenta... Que la casa es una pobreza... Asquerosa... O sea... Realmente es un asco... Donde ellos están viviendo... Y en un momento... El hijo... Está teniendo un problema de respiración... Y la mujer le dice... ¿No ves que tu hijo se está muriendo... Se está muriendo en frente de tuyo? Bueno... Pero... Tengo que levantarme... Le dice... Y el hijo... Completamente desplicente... El hijo se le está muriendo... En frente de ella... Y después se recupera de la respiración... Pero realmente... Hay cosas muy densas... Hay cosas de concepto... Justamente ahora que pusiste una imagen... De una mano... Sosteniendo un cigarrillo... Este... Hay viñetas que muestran manos... Que muestran rostro... Pero... A nivel expresivo que vos decís... Esto es expresivo alemán... Puro y duro... Pero... Literalmente... Aquellos que conocen un poco más de ese cine... Del año 50 y 40... Te van a dar cuenta de que esto es... Totalmente viene muy influenciado de esa manera... Pero realmente es muy... Denso... No es una lectura fácil... En el sentido de... Oh... Me leo esto porque... Tengo ganas de leer algo... No... Tenés que estar preparado... Realmente yo lo leí en la cama... Y yo me estaba deprimiendo en la cama... Mientras lo estaba leyendo... Pero son seis capítulos... Es cortito... Se compone de seis capítulos... 40 páginas cada uno... Es cortísimo... Lo lees de una sentada... Pero realmente... Cada capítulo que va pasando... Cada lectura que va dando... Te hace sentir re mal... Te hace sentir miserable... Más si... Pasaste alguna pobreza... O vivís una pobreza... O... Vivís con problemas de... De... Económico... Por más que vivís bien... Si tenés alguna angustia económica... Vos lees esto... Y te hace voz... Literalmente... Porque... Lo que maneja el manga... Este tomo... Es... Ah... Tengo ganas de hacer esta actividad... No sé si me va a salir bien... Pero tengo ganas de hacerlo... No... Realidad... Pura... Impuesto... Cobranza... Recuntabilidad... Y es toda una mierda... Es toda una mierda... Es más... Hay un capítulo muy específico... Donde hablan sobre... Eh... Vender pájaros... ¿No? Porque en un tiempo... Los viejos compraban pájaros... Toda esa onda... Y... Y en el pueblo donde ellos vivían... Había un señor que tenía la habilidad... De atraer pájaros exóticos... Que lo... Agarra un pájaro y lo vende... No sé... Eh... 500 mil yenes... Así de loco... ¿Viste? Y... Y tenía la fama de que ese chabón... Era un cuervo gigante... Tenía esa fama... Porque siempre donde él estaba sentado... Vos veías un pájaro... Y no veías... A un humano... Entonces... Eh... Un tipo... Le contaba a nuestro protagonista... Que le decía... Mirá... Yo me... Este tipo me... Me vendió estos pájaros... Para que yo los revenda... Los estuve revendiendo... Y tuve la gloria... Pero un tipo me quiso... Un día... Este chabón vino a una noche muy lluviosa... Y me ofreció un... Eh... Uh... La puta madre... Eh... Un flamenco... Un flamenco... De la nada... Y... Y le dice... No... Yo no lo puedo... De la nada... Estoy sin ni un... Sin ni un peso... Bueno... Entonces... Eh... No pasa nada... Y después de eso... Dice que al día siguiente... Lo vio en un puente... Queriendo volar... Y... Vuela... ¿Pero qué pasó? Se estrelló contra el piso... Y se rompió la cabeza... Re mal... Entonces... En ese momento dice... No sé si yo seguía... A un chabón que era... Hacía las cosas bien... O a un loco... Entonces... Lo que te muestra... Este manga... Es... Como un montón de... Soñadores... Barras... Viniendo un poco a Argentina... Zurditos... Quieren... Ganar plata fácil... Y lo hacen para el horde... Y realmente... El último capítulo... El último capítulo... Cierra... De una manera... Que vos te cagás de risa... Porque hablan sobre una fabla... Una leyenda... Y todo eso... Y al final... El protagonista dice... Ah... Qué... Qué... Qué estúpido que es esta gente... Y realmente... Vuelvo... Cuando terminás de leer ese... Último capítulo... Y ves la frase... De nuestro protagonista... Diciendo eso... Decís... Pero Capo... Sos vos también... Y es... Es hermoso... La verdad que... Me parece que la... El hombre sin talento... Es una obra... Que puede ser... Autovideográfico... Pero la verdad es como decir... Tampoco no... No vives de sueños... Cosas así por el estilo... Pero realmente a mí... Me encantó... Los dibujos son geniales... Son hermosos... La manera como está dibujado... Es hermosa... Cómo está narrado... La historia... Yo pensé que en un punto... Me iba a aburrir... Porque empieza a bombardearte con texto... Nada que ver... Y hay momentos... Que los personajes... Te dan una bronca... Sobre todo el protagonista... El protagonista es el que más odias... El que más odias... Realmente te... Te saca de quicio... De lo vago... De lo inútil que es... Pero aún así... Pero aún así... Estar escrito para eso... Es que parece a onda... Y la verdad que me... Me parece fantástico... Y... Ves... No sé cómo... O sea... Como digo... No sé cómo llegué a esto... Pero... Es la obra más famosa... De... De sube... De... O sea... Realmente es... Es la obra prima... No es la obra prima... Sino como es la obra... Del tipo... Y tengo muchas ganas... Esa... Muy bien dicho... Y realmente... Después de haber visto... De haber leído esto... Tengo muchas ganas de ver la película... La adaptación... Porque mientras yo estaba leyendo... Y yo... Tranquilamente... Este... Esta novela puede ver... Puede estar... Puede tener una adaptación... Y después de... Buscar información... Dije... Ah mira... Tiene una adaptación... Después la voy a ver... Así que... Yo... Digo... Esta obra... La... Vayan a leerlo... Pero si son fuertes emocionalmente... Si están bien... Si no están bien... Si están muy para atrás... No la lean para nada... Que les golpea muy bajo... Hay cosas... Hay temas que... Que toca... Porque yo lo hice... Lo dije todo muy por arriba... Porque hay temas más profundos todavía... Y realmente te hace voz... Y realmente... Pero mientras vos estés bien... Léelo como si nada... Pero te va a dejar un... Un sabor medio... Ay la concha madre... ¿Para qué me recomendás esto? Pero... Pero realmente yo lo disfruté... Como lectura fue muy lindo leerlo... Buenísimo... Recordemos... Entonces... La obra se llama... El hombre sin talento... También lo pueden encontrar como... Eh... Munou Nojito... De... Yoshiharu Tsuge... Van a estar... No se preocupen por los nombres... Van a estar en la descripción... Y... Bueno... Nos hemos pasado un poquito... Así que... Vamos... A envolver... Vamos a envolver un poquito esto... Pero... 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 Eh... No sin antes... Recordarles... Que... En el próximo episodio... Vamos a estar hablando... De... Eh... Una película... Esprigan... De... Me dijeron... Mil nueve... Pingas... Mil nove... Ciento... Noventa y cinco... Se lo mal recuerdo... Noventa y ocho... Noventa y ocho... Pingas... Pingas... Sprigan... Sprigan... Como los chobis de Skyrim... Eh... Es una película... Así que... Ya saben... Si quieren... Verla y no comerse... Todos los spoilers... Eh... Y después... Se gustan nuestras críticas... Son bienvenidos... Les recordamos también... Que... Nos pueden encontrar... En... Youtube... En... Ivox... En... Spotify... Estamos en Facebook... Twitter... E Instagram... Y en el viejo y querido RSS... Todas nuestras redes están en... Podcast.dodofractal.moe... Y... Finalizados los anuncios parroquiales... No queda nada para decir... Más que una despedida... Oh... Chao... Chao... Nos vemos... Chao... Esto fue el capítulo número seis... De Dodo Fractal... Nos vemos la próxima... ¡Seis! 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 Sí, boludo... Siente que... Nos vemos... Que vamos más... Nos vemos la próxima... Y... Los queremos... De todo corazón... Chao... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.